Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Cristian Javier, Luis Sergio, Hugo Pincheira, 00, BerserkFist, DarkPollon, Tatiana J, Carlos González y Najika Elum, por ser los miembros de este canal. También, gracias a los donadores, Fernando Quirós y a Federico Romero, por su donación por PayPal. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal, desde 20 pesitos, apoyarme desde mi cuenta en PayPal o hacer una donación en directo en cualquier video que se vaya estrenando. Este canal sigue por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Jill metió el pesado símbolo heráldico de cobre con las estrellas grabadas en su lugar dentro del diagrama, justo encima de las otras tres aberturas. Encajó en su sitio con un ligero chasquido metálico y se quedó pegado a la superficie metálica. Uno menos. Dio un paso atrás para alejarse de la cerradura a rompecabezas y sonrió. Los cuervos la habían vigilado atentamente en la sala de pinturas, sin moverse de su sitio, grasnando de vez en cuando mientras ella resolvía el sencillo acertijo. Había seis retratos en total, de la cuna a la tumba, desde un recién nacido hasta un anciano de mirada bastante inquietante. Supuso que todos eran de Lord Spencer, aunque jamás había visto un retrato suyo. La última pintura era una escena mortuoria, con un hombre de té espálida tendido en una cama de su casa rodeado de los suyos. Al pulsar el botón de aquel cuadro, el retrato había caído al suelo empujado por cuatro pivotes metálicos, uno en cada esquina. Detrás había encontrado una pequeña abertura alineada de terciopelo y en su interior se encontraba la placa de cobre. Había abandonado la sala sin sufrir el menor contratiempo. Aunque no estaba muy segura de que los cuervos se sintieran satisfechos con ello, aspiró profundamente el fresco aroma del agradable aire nocturno antes de regresar a la mansión. Sacó el pequeño ordenador de Trent mientras caminaba. Estudió el mapa digital para decidir qué camino seguir tras pasar cuidadosamente por encima del cuerpo tirado en la sala. Al parecer, lo mejor sería volver por el mismo camino por el que había ido. Pasó de nuevo por las puertas dobles que comunicaban el corredor en la sala donde estaban expuestos. Los cuadros de los paisajes. Según el mapa, la puerta que estaba justo enfrente de ella la llevaría a una pequeña habitación cuadrada que llevaba a otra parte. Completamente tensa, agarró el pomo de la puerta y la abrió de golpe, agachándose y apuntando con su vereta hacia el interior al mismo tiempo. La pequeña habitación era completamente cuadrada y además estaba completamente vacía. Jill se puso en pie y por unos instantes se quedó admirando la sencilla elegancia de la habitación mientras atravesaba para dirigirse a la puerta de la derecha. Tenía un techo elevado y las paredes eran de mármol de color crema, salpicado con motas doradas. Era precioso y claro, caro por quedarse corto. Sintió una vaga nostalgia por los días pasados con su padre. Con sus planes grandiosos y sus esperanzas de dar el golpe definitivo. Eso era lo que podía comprarse si uno tenía dinero de verdad. Se preparó de nuevo mientras agarraba el ondulante tirador del frío metal de la siguiente puerta. La abrió y efectuó un rápido recorrido con la pistola por la estancia. Se tranquilizó cuando estaba completamente sola. A la derecha había una chimenea con molduras, debajo de un tapiz rojo y dorado. Sobró una alfombra de diseño oriental y color naranja. Oscura había un sofá abajo y de estilo moderno y una mesa de café ovalada. Y en la pared posterior, una escopeta semiautomática montada sobre un par de ganchos, brillando bajo la luz de un par de lámparas de estilo antiguo que había encima de ella. Jill sonrió y cruzó deprisa la habitación sin poder creer la suerte que había tenido. Por favor, que esté cargada. Por favor, que esté cargada. Reconoció el arma cuando se colocó delante de ella. No era precisamente una experta en armamento, pero la escopeta era del mismo tipo que se utilizaba en los stores. Una Redmington M870, con cargador de cinco disparos. Enfundó la vereta y tomó la escopeta con las dos manos todavía sonriente. Pero la sonrisa desapareció cuando ambos ganchos saltaron hacia arriba al ser liberados del peso de la escopeta, al mismo tiempo que sonaba un ruido pesado detrás de la pared, como de algo metálico que cambiase de posición. Jill no tenía ni idea de qué era todo aquello, pero no le gustó ni un poco. Se dio la vuelta rápidamente y registró la habitación con vista en busca de algo que pudiera expresar o al menos explicar el movimiento. Pero la estancia estaba tan tranquila como cuando entró. No aparecieron pájaros chillando, ni saltaron alarmas acústicas o luminosas, y ninguno de los cuadros se cayó de la pared. No se trataba de trampa alguna. Más aliviada comprobó el estado del arma. Descubrió que estaba completamente cargada y que alguien se había ocupado de mantenerla en buen estado, ya que el cañón estaba limpio y olía ligeramente a aceite y a líquido limpiador. En esos momentos era el mejor olor que se le ocurría. El peso del arma en sus brazos era reconfortante. Era el peso del poder. Buscó por el resto de la habitación y quedó decepcionada por no encontrar más proyectiles. De todas maneras, la escopeta era un hallazgo magnífico. Los chalecos de los Stars disponían de un bolsillo posterior donde podían colocarse una escopeta o un rifle, y aunque ella no era una tiradora experta a la hora de desenfundar por encima del hombro, al menos le permitiría tener las manos libres. No había nada más de interés en la habitación. De modo que Gio se dirigió hacia la puerta, ansiosa por regresar a la sala principal y compartir con Barry todo lo que había descubierto. Había registrado todas las habitaciones que había podido abrir en la primera planta de aquella ala de la mansión. Si él había logrado lo mismo, podrían iniciar el registro de la segunda planta en busca de los miembros del equipo bravo y de sus propios compañeros de equipo. Y después, con suerte, saldremos pintando de este matadero. Cerró la puerta tras de sí y caminó sobre el suelo de azulejos de la elegante habitación de Marvel, mientras mantenía la esperanza de que Barry hubiera encontrado a Chris y a Wesker. Seguro que no han venido por aquí, pensó mientras le daba la vuelta al pomo y empujaba la puerta. Estaba cerrada con llave. Gio frunció el entrecejo mientras tironeaba infectosamente. Se movió un poco, pero no giró en absoluto. Echó un vistazo al hueco entre el marco y la puerta, repentinamente un poco nerviosa. Allí estaba, al lado de la manivela de la puerta, una gruesa placa de acero que indicaba que el cerrojo estaba echado y uno muy sólido. Toda la zona estaba reforzada con metal, pero solo hay una cerradura. Y para este pomo, clic. Sobre ella cayó una ligera lluvia de polvo al mismo tiempo que en la estancia resonaba el sonido de mecanismos al ponerse en movimiento, el chasquido profundo y rítmico de metal girando desde atrás de las paredes de piedra. ¿Qué demó? Jill miró hacia arriba, sorprendida, y sintió que el estómago se le encogía mientras el mismo aire se le atragantaba. El elevado techo que minutos antes había admirado estaba moviéndose, y el mármol de las esquinas se reducía a polvo para empujar la roca contra roca. Estaba bajando. Regresó inmediatamente a la habitación donde había encontrado la escopeta. Intentó hacer girar la manivela y descubrió que estaba tan cerrada como el pomo de la otra puerta. Mierda. Mierda. Esto está mal. Muy mal. Jill corrió hacia la otra puerta de nuevo mientras sentía que el pánico se apoderaba de escuerpo y mantenía la mirada fija en el techo que bajaba. Recorría entre 6 y 9 centímetros por segundo, así que tardaría menos de un minuto en llegar al suelo. Levantó la escopeta y apuntó hacia la puerta que daba al hall, intentando no pensar cuántos disparos harían falta para echar abajo una cerradura reforzada. Era la única salida que tenía. Las ganzuadas no servirían con una cerradura como aquella. El primer disparo se estrelló contra la puerta y una lluvia de astillas saltó en todas direcciones. Dejando al descubierto lo que ella se temía. La placa de metal que sostenía la barra de acero se extendía hasta la mitad de la puerta. Su mente se apresuró a buscar una solución, pero no pudo encontrar ninguna. No disponía de la munición necesaria para abrirse paso a través de la puerta, y la breta estaba cargada con proyectiles de punta huega que se aplastarían en cuanto impactaran. Tal vez pudiera haber debilitado para derribarla de nuevo. Disparó de nuevo, y esta vez apuntó contra el propio marco de la puerta. El rugiente disparo destrozó la madera y agujereó el mármol, pero no fue suficiente ni por asomo. El techo continuó su chirriante descenso. Ya estaba a menos de tres metros de ella, y iba a morir aplastada por completo. Dios, no permitas que me muera de esta manera. ¡Jill! ¡Jill, eres tú! Una voz resonó apagada en el lado del pasillo. Jill sintió que la esperanza volvía a recorrer inesperadamente su cuerpo al oír aquella voz. ¡Barry! ¡Socorro! ¡Barry! ¡Échala abajo ahora mismo! ¡Deprisa! Gritó Jill con voz aguda y tamborosa. ¡Retrocede! Jill dio un paso atrás, al mismo tiempo que oyó como la puerta recibía un tremendo impacto. La madera se estremeció, pero resistió el golpe. A Jill se le escapó un pequeño grito de frustración. Su mirada recorrió el espacio que había entre la puerta y el techo. Otro fuerte impacto y la puerta volvió a estremecerse. El techo ya estaba a metro y medio de su cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! El sonido del impacto del tercer golpe fue seguido por el crujido de la madera rompiéndose y astillándose. La puerta se abrió de par en par y la celuleta de Barry se recortó en el umbral. Tenía la cara completamente enrojecida y sudorosa, pero ya estaba extendiendo una mano hacia ella. Jill se lanzó hacia adelante, y él agarró por la muñeca, levantándole literalmente los pies del suelo y arrastrándolos por el aire hasta el pasillo. Ambos cayeron al suelo mientras su espalda y la puerta era aplastada sobre sus cosnes. La madera y el metal chirriaron a medida que el techo continuaba bajando suavemente. La puerta se partió con una serie de crujidos y chasquidos agudos. El techo llegó hasta el suelo con un último resonante impacto que parecía una explosión apagada. La casa quedó finalmente de nuevo en silencio, como una tumba. Jill y Barry se pusieron en pie, y ella no dejó de mirar el umbral de la puerta mientras lo hacía. Todo el espacio que antes ocupaba la habitación estaba tapado por el sólido bloque de piedra que había constituido el techo. Eran al menos un par de docenas de toneladas de roca. —¿Estás bien? —preguntó Barry. Jill no contestó por unos instantes. Miró la escopeta que todavía sostenía en sus temblorosas manos y recordó lo confiada que se había sentido de que no había ninguna trampa. Por primera vez, se preguntó cómo iba a lograr salir de aquel lugar infernal. Se quedaron en pie en la sala vacía. Chris se dedicó a pasear arriba y abajo, pisando la alfombra que estaba situada justo delante de las escaleras. Pero Rebecca prefirió quedarse apoyada en el pasamano. Aunque se notaba su nerviosismo, la enorme sala de entrada sería tan fría y ominosa como la primera vez que Chris la había visto. Las mudas paredes no revelaban ninguno de sus secretos y los stores habían desaparecido. Sin dejar ninguna pista sobre dónde habían ido o por qué. Se oyó un profundo sonido retumbante procedente de algún lugar de la mansión, como si alguien estuviera cerrando una gigantesca puerta. Ambos inclinaron ligeramente a la cabeza y permanecieron a la escucha, pero el ruido no se repitió. Es más, ni siquiera estaba seguro de la dirección desde la que había llegado. Estupendo. Es genial. Zombies, científicos locos y ahora ruidos extraños en la noche. Jeje, incomparable. Le sonrió a Rebecca, con la esperanza de que pareciera menos nervioso de lo que realmente estaba. Bueno, no han dejado mensaje alguno. Supongo que eso nos deja pasar al plan B, ¿no? ¿Y cuál es el plan B? Chris lanzó un profundo suspiro. Que me cuelguen si lo sé. Pero podemos empezar a echarle un vistazo a la habitación con el signo de la espada grabada. Quizá consigamos algo más de información mientras esperamos a que el equipo se recrupe. Algo así como un mapa o una cosa parecida. Rebecca sintió. Y ambos atravesaron de nuevo el salón comedor, con Chris a la cabeza. No le gustaba la idea de exponerla a más peligros, pero tampoco quería dejarla a solas. Al menos no en la sala principal. Ya no le parecía nada segura. Algo pequeño y duro crujió bajo la bota de Chris cuando pasaron al lado del gran reloj, Cariñón, que seguía marcando el paso del tiempo con su monótono tic-tac. Se agachó y recogió del suelo un trozo gris oscuro, descalló la pintada. Cerca había otros dos o tres trozos similares. —¿Te fijaste si estaban estos trozos cuando pasamos por aquí antes? —preguntó Rebecca. Ella negó con la cabeza. Y Chris bajó a la vista para buscar más trozos. Él tampoco recordaba haberlos visto antes. Al otro lado de la mesa vieron una pila de fragmentos rotos. Se apresuraron a dar la vuelta alrededor del extremo de la inmensa mesa, más allá de la chimenea de recargada decoración. Y se detuvieron. Delante del montón de fragmentos. Chris revolvió los trozos con la punta de la bota. Por la forma y los ángulos de las piezas dedujo que habían pertenecido a una estatua. Fuese lo que fuese, ahora no era más que basura. —¿Es importante? —quiso saber Rebecca. Chris se encogió de hombros. —Pues tal vez sí. Puede que no. De todas maneras, merece la pena que echemos un vistazo. En una situación como esta, nunca se sabe lo que puede terminar sirviendo como una pista. El resonante tic-tac del viejo reloj lo siguió hasta la puerta del salón. Hasta el hedor o pobredumbre que llenaba el estrecho pasillo. Chris sacó la llave con el grabado de la espada de su bolsillo mientras se acercaban. Se detuvo en seco. Desenfundó rápidamente su vereta y se acercó a Rebecca. La puerta al otro lado del extremo del salón estaba cerrada. Cuando habían salido de allí, estaba abierta. No se sentía observado. Ni percibía ningún movimiento en el salón, pero alguien tenía que haber pasado por ahí mientras estaban en la sala de entrada. Aquel pensamiento lo desconcertó y le reafirmó su creencia de que allí estaban sucediendo acontecimientos secretos. La criatura muerta que estaba a su izquierda continuaba con la misma posición inerte que antes, con los ojos llenos de sangre, mirando sin ver al techo. Y Chris se preguntó de nuevo quién lo habría matado. Sabía que debería registrar el cadáver y explorar la zona, pero no quería marchar por su cuenta hasta que encontraron un lugar seguro para Rebecca. —¡Vamos! —le susurró. Se dirigieron de nuevo hacia la puerta cerrada con llave y Chris le entregó la llave a Rebecca para que ella la abriera mientras él vigilaba el salón a sus espaldas. La cerradura de la puerta de madera de intricada decoración funcionó con un suave chasquido metálico y Rebecca le dio un ligero empujón para abrirla. Chris advirtió que la habitación era segura incluso antes de terminar de efectuar una rápida comprobación y de indicarle a Rebecca qué podía pasar. Estaba montada como un antiguo bar de copas con un gran piano de cola que dominaba la pista al otro extremo de la barra que incluía taburetes fijos en toda su longitud. Quizá fuera la luz suave o los apagados colores lo que le daban aquel aire de quieta tranquilidad. Fuese cual fuese la razón, Chris decidió que era la estancia más agradable que había encontrado hasta ese momento. Y tal vez el sitio adecuado para que me espere a Rebecca mientras intento encontrar a los demás. Rebecca se sentó en el borde del polvoriento asiento del gran piano negro mientras Chris efectuaba una exploración más exhaustiva del lugar. Además del piano, solo había un par de macetas con plantas, una pequeña mesa y un pequeño hueco detrás de donde estaba situado el piano, con un par de estanterías de madera situadas en su interior. La única entrada era por la que ellos habían pasado. Era el sitio ideal para que Rebecca permaneciera oculta y a salvo. Enfundó su arma y se puso al lado de ella en el piano e intentó escoger con cuidado sus palabras. No quería asustarla con la idea de que tendría que quedarse de nuevo a solas. Ella le sonrió, dubitativa, lo que la hizo parecer aún más joven de lo que era en realidad. Y en sus mechones rojizos reforzaron la impresión de que solo era una chiquilla. Sí, claro. Una chiquilla que tardó en licenciarse en la universidad menos tiempo del que tú tardaste en sacarte el título de piloto. Así que no te pongas en plan superior con ella, porque seguramente es mucho más lista que tú. Chris suspiró en su fuero interno y le devolvió la sonrisa. ¿Qué te parecería quedarte un rato aquí a solas mientras yo le echo otro vistazo a la casa? Le preguntó. Su sonrisa desapareció un poco, pero aguantó la mirada. Sí, claro, es lógico. No, contestó. No tengo un arma. Y si te ves metido en problemas, yo solo sería un estorbo. Su sonrisa se hizo más ancha de nuevo y añadió. Aunque si te pata el traseo un teorema matemático, no vengas a mí llorando, ¿quieres? Chris soltó una carcajada, tanto por la errónea apreciación que había tenido sobre ella como el propio chiste. Estaba claro que no debía subestimarla. Se dirigió hacia la puerta y tras poner la mano en el pombo, se detuvo. Bien, voy a regresar en cuanto pueda, dijo. Echa la llave en cuanto salga y no te vayas de paseo. ¿De acuerdo? Rebeca sintió y él regresó al salón, cerrando la puerta inmediatamente después de salir. Esperó hasta oír que ella echaba el cerrojo y luego desenfundó su vereta y el último resto de su sonrisa desapareció en cuanto comenzó a andar con paso vivo y se alejó en dirección al vacío. Cuando más se acercaba a la criatura putrefacta, peor era el olor. Realizó unas pequeñas inspiraciones mientras se acercaba al cuervo, pero pasó de largo para comprobar la extensión del pasillo antes de comenzar a examinar los agujeros de bala, pero se detuvo en seco. No pudo evitar quedarse mirando al segundo cadáver que estaba tendido delante de una pequeña abertura en la pared. Sin cabeza y completamente cubierto de sangre. Chris estudió detenidamente las facciones en vida de la cabeza que estaba un poco más lejos y llegó a la conclusión de que se trataba de Kenneth Sullivan. Sintió una oleada de furia y una renovada ansia de venganza le recorrió el cuerpo ante la imagen del cadáver del miembro del equipo bravo. Esto no está bien, Joseph. Ken, Billy, él también probablemente. ¿Cuántos más han muerto? ¿Cuántos más tendrán que sufrir a causa de un estúpido accidente? Se dio finalmente la vuelta y se dirigió con paso decidido hacia la puerta que llevaba al regreso al salón comedor. Comenzaría de nuevo desde la sala principal de entrada y comprobaría todos y cada uno de los lugares por los que podrían haber pasado los demás stores. Y mataría a todas y cada una de las criaturas con las que se cruzase por el camino. Sus camaradas no habrían muerto en vano. Chris se encargaría de eso, aunque fuese lo último que hiciera en la vida. Rebecca cerró la puerta inmediatamente después de que Chris saliera deseándole en silencio buena suerte antes de regresar al polvoriento piano y sentarse delante de él. Sabía que él se sentía responsable de ella y se preguntó cómo podía haber sido tan estúpida como para soltar su arma. Si al menos tuviese un arma, él no tendría que preocuparse tanto. De acuerdo, puedo entender que no tenga experiencia, pero he superado el entrenamiento básico, lo mismo que los demás. Pasó un dedo por encima de las teclas cubiertas de polvo sintiéndose completamente inútil. Debería haberse llevado consigo unos cuantos de los archivos que había encontrado en el pequeño almacén. No sabía si podría obtener mucha información de ellos, pero al menos tendrían algo que leer. No era muy buena. En eso de quedarse quietecita y sentada y no tener nada que hacer empeoraba la situación. Podrías practicar un poco, se dijo, y sonrió al pensarlo mientras bajaba la vista hacia las teclas. No, mejor no, gracias. Había padecido cuatro largos años de interminables lecciones de piano antes de que su madre finalmente le permitiera dejarlas. Se puso en pie y echó un vistazo a la desierta habitación en busca de algo con que entretenerse. Se acercó hasta la barra del bar y pasó la mitad del cuerpo por encima de ella. Pero solo había unas cuantas estanterías de vasos y un apuñalado de servilletas, en todo ello cubierto con otra fina capa de polpo. También había unas cuantas botellas de diversas bebidas alcohólicas, aunque la mayoría de ellas estaban vacías y algunas botellas de vino de aspecto caro y sin abrir justo detrás de la barra. Rebeca desechó el pensamiento en el mismo instante que se le ocurrió. No era una gran bebedora y se le ocurrió pensar que aquel no era el mejor momento para comenzar. Suspiró y se dio la vuelta para registrar con la vista el resto de la habitación. No había mucho más que ver aparte del piano. En toda la pared, a su izquierda, tenía el pequeño retrato de una mujer a una altura bastante regular con un marco oscuro. Cerca del piano había una planta con grandes hojas que estaba secando lentamente en el suelo. Una mesa de sobresalía de una pared con un vaso de Martini volcado encima de ella. Si tenía en cuenta de todo lo que disponía para entretenerse, el piano comenzaba a parecer bastante interesante. Pasó del arco junto al piano y se dedicó a curiosear en la pequeña abertura de la pared que tenía a su derecha. Había dos estanterías para libros vacíos de niños. Nada interesante. Frunció el entrecejo y se acercó a las estanterías. La más pequeña, que además era la más exterior, estaba vacía, pero la que estaba detrás de ella. Colocó las manos ante los extremos de la pieza y la empujó, lo que hizo que la estantería exterior se deslizara hacia adelante. No pesaba mucho, por lo que la desplazó con facilidad, dejando un rastro en el polvo del suelo de madera. Rebecca registró las estanterías oculas y se llevó una decepción, una vieja corneta mellada. Un plato de cristal para dulces, un par de jarrones de baratija y una partitura musical para piano de pie sobre un pequeño atril reposájaos. Le echó un vistazo al nombre de la pieza musical y sintió una repentina oleada de nostalgia por la época en que solía tocar el piano. Era la sonata número catorce, claro de luna, una de sus piezas favoritas. Recogió las amarillentas hojas mientras recordaba las horas que había pasado intentando aprender a tocarla cuando tenía 10 u 11 años. De hecho, había sido precisamente aquella pieza musical a la que finalmente la había convencido de que el piano no era lo suyo. Era una composición precisa y delicada y ella la había destrozado bastante cada vez que había intentado interpretarla. Regresó con las hojas a la esquina, estaba el piano y se quedó mirándolo, pensativamente. Tampoco es que tuviera algo mejor que hacer. Además, es posible que otro de los miembros del equipo oiga cómo tocó y venga a llamar a la puerta para averiguar la procedencia de un ruido tan horripilante. Limpio de polvo el asiento mientras sonreía y se sentó, dejando las hojas abiertas en el pequeño atril del piano. Sus dedos adoptaron la posición correcta de forma casi automática mientras leía las primeras notas, como si nunca hubiera abandonado las clases. Era una sensación reconfortante, un cambio bienvenido a los horrores de la mansión. Comenzó a tocar lenta y dubitativamente en cuanto a las primeras notas melancólicas alzaron en el aire. Si las teclas no estuvieran tan duras, algo se movió a su espalda. Una partitura oculta, tras unas teclas extrañamente duras, como si estuviesen conectados a alguna clase de mecanismo. La estrecha abertura dejó al descubierto una cámara oculta del tamaño de un pequeño armario empotrado, tan poco iluminada como el resto de la habitación. Estaban vacías. Avanzó hacia la abertura y se detuvo de repente al pensar que trampas podrían ser letales. ¿Qué ocurriría si la puerta se cerrase por completo? Ella se quedaría allí atrapada. ¿Y Chris? ¿No regresaría o sí? ¿Qué pasaría si fuera el único miembro de los stores que lograría ni una mierda en esta mansión? Vamos, demuestra que tienes lo que hay que tener. Rebeca inspiró y se preparó para las posibles consecuencias mientras entraba y miraba alrededor con cautela. Sí, había alguna amenaza allí. Era incapaz de verla. Las sencillas paredes de estuco eran de color café con leche bordeados con unos marcos de madera oscuras. La luz de la pequeña cámara procedía de una ventana que daba un pequeño invernadero a su derecha, con un puñado de plantas secas y muertas detrás de los sucios cristales. Se acercó un poco más al pedestal que había en el fondo de la cámara y se dio cuenta de que el busto de piedra en su parte superior era de Beethoven. Reconocionó el seño y la expresión sería del compositor de la sonata claro de luna. El pedestal lucía un grueso emblema dorado con la forma de un escudo de armas del tamaño de un plato. Rebeca se agachó para ver mejor el emblema. Parecía sólido y grueso y su diseño le recordó vagamente un símbolo real hecho de un rojo algo más pálido. Le sonaba familiar. Vagamente un símbolo real hecho de otro largo o bueno, de un oro algo más pálido. Le sonaba familiar hasta visto aquel dibujo en algún lugar de la casa. En el salón comedor. Exacto. Eso era. Solo que la pieza que estaba encima de la chimenea era de madera de eso estaba segura. Se había fijado en ella mientras Chris investigaba los restos de la estatua rota. Tocó el emblema por pura curiosidad y pasó los dedos por los bordes. Luego puso las dos manos en los bordes ligeramente resultantes y tiró de ellos. El pesado emblema salió con facilidad como si no debía de estar allí y la puerta detrás de ella se cerró dejándola allí. Volvió a colocar sin duda el emblema en su sitio y aquella sección de la pared se alzó de nuevo deslizándose suavemente de nuevo hacia arriba. Se quedó mirando aliviado al pesado emblema dorado mientras pensaba ¿Alguien había montado todo aquello para mantener oculto el emblema de metal a alguien? Así que tenía que ser importante pero ¿cómo se suponía que alguien iba a poder retirarlo? Y el que estaba encima de la chimenea también dejaba al descubierto un pasaje secreto. O... ¿Y si el que está encima de la chimenea tiene el mismo tamaño? No podía estar completamente segura pero sabía incintivamente que era la respuesta correcta. Si los intercambiaba de lugar en aquella cámara utilizando el emblema de la madera para mantener la puerta secreta abierta y luego colocar el de metal encima de la chimenea Rebeca regresó a la habitación. Chris Alguien había montado todo aquello para mantener oculto el emblema de metal así que tenía que ser importante pero ¿cómo se suponía que alguien iba a poder retirarlo? ¿Y el que estaba encima de la chimenea también dejaba al descubierto un pasaje secreto? O... ¿Y si el que está encima de la chimenea tiene el mismo tamaño? No podía estar completamente segura pero sabía instintivamente que era la respuesta correcta. Si los intercambiaba de lugar en aquella cámara utilizado el emblema de madera para mantener la puerta secreta abierta y luego colocar el de metal encima de la chimenea... Rebeca regresó a la habitación Chris le había dicho que se estuviera allí quieta pero no estaría fuera más de un minuto o dos a lo sumo quizás así tendría algo que enseñarle cuando regresase una auténtica contribución para resolver los secretos de la mansión y una prueba de que después de todo no era tan inútil Barry y Jill estaban en pie junto a la puerta de salida en el sendero cubierto respirando el limpio aire nocturno más allá de las altas paredes los grillos entonaban sus incesantes interminables canciones un tranquilizador recordatorio de que todavía existía un mundo en sus cabales allá afuera el encuentro tan cercano con la muerte había dejado a Jill un poco mareada y con el estómago ligeramente revuelto Barry la había llevado con una suavidad del hombro hasta el exterior con la sugerencia de que el aire fresco la haría sentir mejor no había encontrado ni a Chris ni a Wesker aunque al parecer estaba bastante seguro de que seguían con vida le contó lo ocurrido rápidamente volviendo trasar mentalmente al recorrido que había seguido Jill seguía apoyada en la pared todavía aspirando grandes bocanadas del tibio aire nocturno y entonces y entonces oí los disparos y me acerqué corriendo concluyó Barry acariciéndose de forma distraída su corta barba le sonrió a Jill y aunque de un modo un tanto dubitativo le dijo en verdad tuviste suerte un par de segundos más y habrías quedado como un Jill sandwich ella devolvió la sonrisa ya sintió agradecida pero se dio cuenta de que él parecía algo tenso y que su humor era un poco artificial pensó que era raro no creía que Barry fuera de los que se ponen nerviosos ante el peligro ¿te extraña acaso? estamos atrapados aquí dentro no encontramos al resto del equipo y toda esta mansión está en contra de nosotros no es que sea precisamente una situación relajante sí, bueno espero poder devolverte el favor si alguna vez te metes en problemas contestó ella con voz suave de verdad me salvaste la vida Barry desvió la mirada y se sonrojó un poco me alegro de haber podido ayudarte dijo con voz ronca solo ten un poco más de cuidado este lugar en verdad es peligroso ella sintió de nuevo pensando en lo cerca que había estado de la muerte se estremeció ligeramente y luego se obligó a dejar a un lado aquellos pensamientos tenía que concentrarse en encontrar a Chris y a Wesker ¿de verdad crees que todavía están vivos? sí además de los casquillos de bala había todo un rastro de esas malditas criaturas en la otra ala todas con un tiro amplio en la cabeza tiene que ser Chris aunque yo también tuve que esparcir los sesos unos cuantos allá arriba así que supongo que se habrán refugiado en algún otro sitio Barry señaló con la barbilla el diagrama de cobre de la pared entonces el diagrama ese de las estrellas ya estaba ahí Jill pronunció el seño sorprendida por el repentino cambio de tema era extraño porque Chris era uno de los amigos más íntimos de Barry no lo encontré en otra habitación con trapa este lugar parece estar repleto de ellas de hecho creo que deberíamos continuar buscando a Chris y a Wesker juntos no tenemos ni idea de lo que puede haber encontrado ni de lo que podría pasarnos a cualquiera de nosotros dos Barry hizo un gesto negativo con la cabeza no lo sé quiero decir tienes razón deberíamos de tener cuidado pero hay muchas habitaciones y nuestra principal prioridad debería ser asegurarnos una ruta de escape si nos dividimos podremos intentar encontrar con mayor rapidez los demás emblemas y buscar a Chris al mismo tiempo y también a Wesker aunque su actitud no cambió en absoluto Jill tuvo la repentina sensación de que Barry no se sentía cómodo se había girado para observar con mayor detenimiento el símbolo heráldico de cobre pero a ella casi le parecía que estaba intentando no mirarla a los ojos además continuó diciendo ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos y mientras utilizamos el sentido común no tendremos problemas de ningún tipo o sí Barry te encuentras bien pareces cansado no era la palabra apropiada pero fue la única que se le ocurrió en aquel momento él lanzó un gran suspiro y finalmente se giró para mirarle a los ojos parecía realmente cansado bajo los ojos tenía un círculo oscuros y también tenía los hombros hundidos no estoy bien solo es que estoy muy preocupado por Chris sabes Jill la sintió pero continuó teniendo la sensación de que había algo más desde que la había arrancado de aquella trampa Barry parecía actuar de una forma inusitadamente deprimida e incluso nerviosa ¿estás paranoica? ¿eh? ¿estás hablando de Barry Burton la espina dorsal de los stars de Raccoon City por no mencionar el hecho de que es el hombre que acababa de salvarte la vida ¿qué podría estar ocultando? Jill sabía que probablemente se estaba pasando con sus sospechas pero de todas maneras decidió no decir nada sobre el mini ordenador de Trent no se sentía tentada de confiar en nadie después de todo lo que le había pasado además por el modo en que Barry hablaba parecía que ya conocía la disposición de la mayoría de las habitaciones de la mansión así que tampoco es que necesitaras su ayuda muy bien tú sigue así lo siguiente será pensar que el Capitán Wesker ha organizado todo este embrollo Jill bufó despectivamente en su interior y se puso en pie separándose lentamente de la pared seguida por Barry comenzó a caminar de regreso al interior de la mansión esa última idea sí que había sido bastante paranoica se detuvieron al llegar a la puerta y Jill aprovechó para inhalar unas cuantas bocanadas más del suave aire para intentar sanar sus nervios Barry había desenfundado mientras tanto su Cold Python y estaba recargando las cámaras vacías con expresión ceñuda creo que volveré a la sala este para ver si encuentro algún rastro de Chris dijo ¿por qué no pruebas arriba y comienzas a buscar los demás símbolos? de ese modo podremos registrar todas las habitaciones y luego regresar a la casa principal Jill asintió y Barry abrió la puerta las oxidadas bisagras chirriaron como una protesta y una oleada de aire frío lo rodeó Jill suspiró intentando prepararse para enfrentarse de nuevo a un laberinto de estancias sombrías y heladas y a otra serie de puertas sin abrir a los secretos que se ocultaban tras de ellas lo harás bien dijo Barry con voz baja mientras le ponía una tibia mano encima del hombro y la empujaba con suavidad hacia el interior de la mansión en cuanto la puerta se cerró tras de ellos levantó una mano con un saludo informal y le sonrió buena suerte dijo y antes de que ella pudiera responderle se dio la vuelta y se marchó con paso apresurado con el arma en la mano pasó a través de las puertas dobles del extremo de la instancia con otro crujido de metal viejo y desapareció Jill se quedó mirando como se marchaba sola de nuevo en el frío y apestó su silencio del estrecho pasillo no era su imaginación Barry le ocultaba algo pero era algo por lo que podía o debía preocuparse o es que solo estaba intentando protegerla tal vez es que ya se ha encontrado a Chris o a Wesker muerto si no ha querido decírmelo no era un pensamiento agradable pero al menos explica el extraño comportamiento de Barry era obvio que deseaba salir lo antes posible de la casa y que quería que ella permaneciera en el ala oeste y el modo en que había examinado al rompecabezas de la puerta como si estuviese más preocupado por la posible vía de salida que por el paradero de Chris o de Wesker miró las dos figuras tendidas en el suelo y las pecajosas manchas de sangre que la rodeaban y se estaban secando quizás estaba esforzando demasiado en buscar unos motivos que no existían quizás lo mismo que ella Barry estaba atemorizado y le angustiaba la sensación de que la muerte podría haber llegado en cualquier momento quizás debería de dejar de pensar en todo esto y comenzar a cumplir mi parte de la misión encontremos o no a los demás Barry tiene razón en algo debemos salir de aquí tenemos que regresar a la ciudad para contarle a la gente lo que está pasando aquí Jill enderezó los hombros y se dirigió hacia la puerta que llevaba las escaleras mientras desembundaba su arma si había logrado llegar de una pieza hasta entonces podría llegar un poco más lejos para intentar desentrañar el misterio que le había costado la vida a tantas personas no morir en el intento le susurró a su mente Forrest Spager estaba muerto el alegre chaval sureño con sus ropas callejeras y su sonrisa fácil ya no estaba entre ellos ese Forrest se había marchado dejando atrás un impostor ensangrentado y sin vida medio apoyado en la pared Chris se quedó mirando hacia abajo el cuerpo del impostor y los distantes sonidos de la noche se perdieron debido a un repentino golpe de viento que hizo retemblar los aleros y gimió a lo largo del patio de la segunda planta era un sonido fantasmal pero Forrest no podía oírlo Forrest no iría a nada nunca más Chris se agachó al lado del cuerpo inerte y le quitó cuidadosamente la pistola vereta de los dedos fríos se dijo a sí mismo que no miraría pero mientras se extendía la mano hacia el cinturón de Forrest no pudo evitar fijar la mirada en la terrible vacuidad de las órbitas de los ojos del miembro del equipo bravo ay demonios ¿qué te pasó? ¿qué te pasó compañero? el cuerpo de Forrest estaba completamente cubierto de heridas la mayoría de unos dos o tal vez tres centímetros de largo de forma irregular y rodeadas de carne ensangrentada parecía que lo habiesen apuñalado un centenar de veces con un cuchillo sin punta y cada apuñalada había arrancado un trozo de carne y piel parte de su caja torácico estaba parcialmente a la vista y se veían trazos blancos bajo las rojes de la carne su mirada sin ojos era el horror final parecía que su asesino no se había conformado con quitarle la vida sino que también quiso quitarle el alma en el cinturón de Forrest había tres cargadores completos para la vedeta Chris se metió los cargadores en su bolsillo y se levantó rápidamente apartando la vista del cuerpo mutilado miró hacia el bosque mientras respiraba profundamente sus pensamientos eran confusos intentaba encontrar una explicación y sin embargo era incapaz de captar ni un solo hecho coherente había decidido que revisaría todas las puertas para comprobar cuáles estaban cerradas sin llave y cuando vio la ensangrentada huella de una mano en la pequeña sala de arriba y oyó los lastimeros grasnidos de unos pájaros había entrado a la carga dispuesto a impartir justicia cuervos sonaba como una bandada de cuervos o un asesinato en realidad manada de perros gatitos juguetones asesinato de cuervos parpadeó y smogotadamente se concentró en aquellos pensamientos aparentemente triviales Chris se agachó al lado del destrozado cuerpo de Forrest frunciendo el entrecejo y observó más de cerca las heridas sin irregulares entre las heridas más profundas había otras docenas de pequeños rasguños y rasponazos más regulares que formaban líneas garras patas con uñas en el mismo instante en que ese pensamiento se formó en su mente percibió el batir de unas alas se giró lentamente teniendo todavía una mano que se había quedado repentinamente fría a la verita de Forrest un esbelto pero monstruoso pájaro estaba posado en el pasamanos de la escalera a menos de un metro de él y lo miraba con unos brillos brillantes en los ojos sus suaves plumas brillaban de forma apagada en su hinchado cuerpo y un trozo de algo rojo y húmedo le colgaba en el pico el pájaro inclinó la cabeza hacia un lado soltó un penetrante grasnido y el colgajo de carne de Forrest cayó sobre el pasamanos grasnidos de respuesta llegaron procedentes de todos lados e inundaron el aire nocturno cuando los compañeros de bandada del cuerpo alzaron el vuelo el susurrante batir de unas alas extraordinario tamaño resonó en toda la estancia cuando docenas oscuras siluetas confusas se dejaron caer desde los aleros del tejado grasnando y con las garras abiertas Chris echó a correr con el recuerdo de la imagen de las sangrantes órbitas de los ojos de Forrest inundándole la mente mientras apresuraba a escapar entre otro pezones en otra pequeña instancia y cerró la puerta de golpe tras de sí cortando de golpe los grasnidos de los pájaros atacantes sintió la adrenalina recorrer sus venas en cálidas y repentinas oleadas respiró profundamente una y otra vez y unos momentos después sintió las pulsaciones de su corazón disminuían que recuperaban un ritmo un poco más normal los grasnidos de los cuerpos fueron repitiéndose pero perdiéndose en la distancia arrastrados por las suaves ráfagas del gimiente viento nocturno jesús bendito mira que puedo llegar a ser un idiota qué estúpido qué estúpido había llegado dispuesto a combatir deseoso de vengar la muerte de otro miembro de los stars y se había quedado pasmado por lo que había descubierto si no se hubiese quedado tan sorprendido por la muerte de Forrest probablemente se habría dado cuenta de la relación entre el tipo de heridas que había sufrido su compañero y los pájaros incluso quizás habría dado cuenta del creciente número de pajarracos reunidos que lo observaban desde las sombras a la espera de su siguiente víctima se dirigió hacia la puerta que llevaba a la sala principal furioso consigo mismo por meterse en una situación para lo que no estaba preparado no podía permitirse seguir cometiendo errores no podía dejar que su atención se desviase de lo que tenía adelante aquello no era un juego donde podría pulsar el botón de volver a empezar si fallaba lo mataban allí la muerte era real había gente muriendo sus amigos estaban muriendo de acuerdo estúpido si no espabilas y comienzas a tener más cuidado vas a reunirte con ellos donde quiera que estén y te vas a convertir en otro cadáver destrozado y sin vida tirado en algún frío casillo otra estúpida víctima más de la locura de esta maldita casa Chris sacayó aquel murmullo torturador e inspiró profundamente mientras retrocedía hasta la galería de la entrada cerrando la puerta al pasar autoflagelarse era tan poco útil como cargar a ciegas en un ambiente peligroso y extraño en busca de venganza tenía que concentrarse en lo que era importante en encontrar a los demás miembros del equipo alfa en Rebecca se dirigió hacia las escaleras mientras se metía la pistola de Forrest en el cinturón al menos Rebecca podría defenderse ella sola Chris dio un súbito respingo sobresaltado y miró hacia abajo donde vio a la joven al pie de las anchas escaleras sonriéndole de oreja a oreja bajó al trote de las escaleras y se alegró al verla a pesar suyo ¿qué ocurrió? ¿todo va bien? Rebecca levantó en alto una llave plateada cuando él llegó a su altura sin dejar de sonreír he encontrado algo que quizá te sea útil Chris tomó la llave y advirtió que tenía grabada la imagen de un pequeño escudo antes de guardarse en el chaleco Rebecca resplandecía de alegría y sus ojos brillaban emocionados me puse a tocar el piano después de que te marchaste y se abrió una puerta secreta en la pared había un emblema de oro en su interior y lo cambió por el que había en el salón comedor y entonces se movió el reloj carillón y la llave estaba atrás del reloj dejó de hablar de repente y su sonrisa desapareció mientras lo miraba a la cara lo siento sé que me dijiste que no saliera de allí pero pensé que te alcanzaría antes de que te dejeses demasiado y perdón no no está bien no te preocupes le interrumpió él con una sonrisa forzada solo estoy sorprendido de verte aquí mira te he traído un arma mejor que el repelente para insectos que tienes le entregó la vereta junto a un par de cargadores rebeca tomó el arma con su mano y se quedó mirándola en forma pensativa cuando levantó la vista de nuevo hacia su rostro su mirada era seria e intensa ¿de quién era? Chris pensó mentirle pero sabía que ella no le creería de repente se dio cuenta por qué se sentía tan protector hacia ella porque deseaba evitar que supiera la triste y no sea funda verdad Claire eso era le recordaba a su hermana pequeña desde su sarcasmo y su ingenio hasta su aspecto de muchacha traviesa pasando por el modo en que se peinaba escucha dijo ella en voz baja sé que te sientes responsable de mí y tengo que admitir que soy completamente novata en este tipo de situaciones pero soy un miembro de este equipo y al ocultarme los hechos podrías hacer que me mataran Chris ¿de quién era? Chris se quedó mirándola durante unos instantes antes de suspirar y aceptarlo ella tenía razón era de Forrest la encontré en el exterior lo habían picoteado unos cuerpos inmensos hasta matarlo Kenneth también está muerto por sus ojos pasó una sombra de angustia pero solo fue un instante porque sintió con firmeza y no apartó la mirada de sus ojos de acuerdo ¿qué hacemos ahora? Chris no pudo evitar sonreír ligeramente e intentó recordar si él había sido así de arrojado cuando era más joven señaló con un gesto a las escaleras esperando que no estuviese a punto de cometer otro error bueno supongo que tendremos que probar con otra puerta ¿no? Wesker no captó gran cosa de la conversación que había mantenido Barry y Jill pero después del ahogado buena suerte de Barry oyó una puerta abrirse y cerrarse y momentos después el ruido de unas botas sobre el suelo de madera seguido de otra puerta que se cerraba la estancia contigua había quedado vacía y los dos miembros de su equipo habían entrado para continuar con la búsqueda de los restantes emblemas de cobre me parece que he escogido la habitación adecuada para esperar había utilizado la llave con el grabado del yelmo para encerrarse en un pequeño estudio cerca de la puerta trasera el lugar perfecto para vigilar los progresos del equipo no solo podría oírlos ir y venir sino que además dispondrían de ventaja a la hora de encaminarse hacia los laboratorios sostuvo en alto el pesado emblema que representaba el viento y lo puso bajo la luz de la lámpara de la mesa escritoria sonrió la verdad es que nunca había sido demasiado fácil al pasar junto a la estatua de escayola después de hablar con barbie recordó que tenía un compartimento secreto en algún punto en su interior en lugar de perder un tiempo valioso buscando aquel compartimiento se limitó a empujar aquel horrible objeto con la balastrauda del salón comedor no había encontrado uno de los emblemas en su interior pero el brillo de la joya azul entre los fragmentos había sido un mejor hallazgo en una habitación al otro lado del salón comedor había una estatua de un tigre que tenía un ojo rojo y otro azul se trataba de uno de los pocos mecanismos que recordaba de una visita anterior una rápida revisión de la estatua del tigre había confirmado sus sospechas le faltaban ambos ojos cuando colocó la brillante piedra azul en el agujero apropiado la estatua giró hacia un lado dejando al descubierto el emblema y cuando algo tan simple se encontraba un paso más cerca de completar la misión hacía que tuviera una sonrisa interior cuando los otros tres símbolos heráldicos estén colocados en su lugar esperará que salgan en busca de este y lo pondré yo para poder salir comenzó a comprobar el diagrama pero decidió que era mejor no hacerlo la casa era grande pero no era tan grande y no había necesidad de arriesgarse que lo vieran además probablemente todavía no habían logrado encontrar ninguno de los dos emblemas ya se la habían jugado al bajar por las escaleras para recoger la joya cuando casi se había topado de frente con Chris Redfield Chris había encontrado a la novata y probablemente los dos estaban dando vueltas en busca de pistas además esta habitación es realmente cómoda quizá me he hecho una siesta mientras espero que los demás cumplan con su obligación se reclinó sobre el respaldo de la silla muy complacido consigo mismo por todo lo que había conseguido hasta aquel momento lo que podía haberse convertido en un desastre estaba resultando ser una operación estupenda gracias a que había pensado con rapidez ya había encontrado uno de los emblemas heráldicos tenía a Barry y a Jill trabajando para él y había tenido la suerte de encontrarse con Ellen Smith mientras registraba la biblioteca uy borra eso se trata de la doctora Ellen Smith si no le importa se había acercado a la biblioteca después de recoger el emblema del viento para comprobar el estado de la pequeña habitación que daba al helipuerto de la mansión y cuya entrada estaba oculta detrás de una estantería un rápido registro que no había revelado nada útil y estaba a punto de registrar la habitación oculta cuando la doctora Smith se había dirigido tambaleante hacia él había intentado salir con ella desde que lo habían trasladado a Raccoon City atraído por sus largas piernas y por su pelo rubio platino siempre le habían gustado las mujeres rubias sobre todo las listas ella no solo lo había rechazado una y otra vez sino que además ni siquiera había intentado ser amable al hacerlo cuando él a tu tío y la llamó Ellen ella le informó con frialdad que era su superior además de médico y que debía dirigirse a ella como tal la reina del hielo de todas todas si no hubiera sido tan condenadamente atractiva y no le habría hecho caso pero bueno doctora Ellen parece que su belleza ya se ha marchitado Wesker cerró los ojos sonriendo y recordó la experiencia habían sido unos desislachados mechones de pelo los que la habían ayudado a identificarla cuando apareció por detrás en una estantería quemiendo y trastabillando para poder alcanzarlo sus piernas seguían siendo largas pero habían perdido parte de hijo de su puta madre pinche necrofilia la verga sus piernas seguían siendo largas pero habían perdido gran parte de su atractivo por no mencionar también buena parte de su piel qué perfume tan encantador lleva hoy doctor Smith había dicho él luego le había metido dos disparos en la cabeza y ella se había derrumbado con un estallido de fragmentos de hueso y salpicaduras de sangre Wesker no se consideraba un hombre frípolo pero apretar el catillo para dispararle a aquella zorra altanera había sido algo maravillosamente gratificante no algo profundamente gratificante como la guinda de un pastel de chocolate una pequeña recompensa por tenerlo todo bajo control sí bueno tal vez si tengo suerte es posible que me encuentre con ese imbécil de sartón en los laboratorios Wesker se levantó tras unos instantes y desesperado se dio la vuelta para echar un vistazo a algunos de los libros que estaban en las estanterías situadas a sus espaldas estaba deseoso de ponerse en movimiento pero era bastante probable que los stores tardaran algún tiempo en encontrar las piezas del rompecabezas y no podía hacer absolutamente nada para acelerar el proceso más le valía entretenerse en algo frunció al entrecejo cuando intentó comprender algunos de los títulos de los libros que había allí uno de los libros se llamaba Fajémidos vectores de complementación alfa en el siguiente se leía bibliotecas de ADN y condiciones electroforeticas textos de bioquímica y revistas de medicina estupendo quizá debería después de todo echarse una siesta el mero hecho de leer los títulos ya le estaba dando sueño su mirada se puso en un tomo de aspecto pesado que estaba solo en una de las estanterías inferiores encuadernado con un delicado cuero rojo lo tomó en sus manos contento de entender el título aunque fuera algo estúpido como águila del este lobo del oeste espera un momento eso es lo mismo que es escrito en la fuente Wesker se quedó mirando el lomo del libro y sintió que su buen humor iba desapareciendo gradualmente no podía ser era imposible que los investigadores hubieran enloquecido pero sin duda no estarían tan chalados como para cerrar por completo los laboratorios no había razón alguna para ello abrió el libro de forma casi frenética rezando para que estuviera equivocado dejó escapar un gemido de furia incontrolable al ver que lo había metido en el hueco interior del falso libro un medallón de bronce con un águila grabada en una de sus caras era parte de una llave para otra de las enloquecidas cerraduras de Spencer era la conclusión de un chiste cruel tenía que encontrar los emblemas para poder salir de la casa una vez en el patio tendría que atravesar un retorcido laberinto de túneles que acababan en una sección oculta del jardín allí estaba la vieja fuente de piedra que señalaba la entrada en los laboratorios subterráneos la fuente era una de las caprichosas invenciones de Spencer una maravilla de la ingeniería que podía abrirse o cerrarse para ocultar las instalaciones inferiores esto suponiendo que se dispusiera de las llaves dos medallones fabricados con bronce uno grabado con la imagen de un águila y el otro con la de un lobo el hecho de haber encontrado el medallón con la imagen del águila grabada en él significaba que la puerta estaba cerrada y eso significaba que el medallón del lobo podía estar en cualquier lugar absolutamente en cualquier lugar de aquella casa y que sus probabilidades de ser el primero en entrar en los laboratorios habían quedado reducidas prácticamente a cero incapaz de controlar su furia y su rabia acarró el medallón y arrojó el libro contra la lámpara de la mesa derribándola con un crujido y un chasquido y sumiendo la habitación en una repentina oscuridad ya no tenía sentido guardar el emblema del viento su plan perfecto se había ido al carajo tendría que abandonar su ventaja y mantener la esperanza de que uno de los otros dos se encontrará porque su alidad del medallón del lobo escondido en algún punto de aquella enorme propiedad completamente enfurecido Wesker se quedó de pie en mitad de la oscuridad con los puños apretados intentando no gritar de la rabia Jill oyó un ruido parecido al del cristal rompiéndose y se quedó completamente inmóvil al escuchar los sonidos se propagaban de forma extraña en la mansión los largos pasillos y la curiosa distribución de la estancia hacían difícil saber de dónde procedían los ruidos eso sí llegas a oírlos suspiró y echó un vistazo alrededor y a la tranquila habitación repleta de libros situada arriba de la escalera ya había comprobado las otras tres habitaciones a lo largo de la balaustrada superior y no había encontrado nada de interés en un dormitorio algo espartano con dos camastros una oficina y un cuarto de estudio sin acabar con una puerta cerrada con llave y una chimenea en su interior los únicos interruptores que había encontrado eran los de luz aunque se había quedado muy intrigada por un botón negro de aspecto bastante siniestro situado en la pared de la oficina hasta que lo pulsó y se dio cuenta de que había logrado descubrir el sistema de vaciado de una pecera vacía que había en una esquina de la estancia había encontrado más munición para la escopeta pero pensó que debería estar agradecida por ello era una docena de proyectiles que había encontrado en una caja de metal debajo de uno de los camastros del dormitorio sin embargo si en alguna de las estancias había un emblema escondido ella no lo encontró Jill sacó el ordenador de Trent y echó un vistazo al mapa situándose en el extremo superior de la escalera más allá de la segunda puerta de la habitación de espera había un amplio pasillo en forma de U que daba de nuevo a la balaustrada del salón frontal el pasillo también daba a otras habitaciones una que era un callejón sin salida y otra que atravesaba bastante más guardó el aparato y desenfundó su vereta deteniéndose un momento para aclarar su mente antes de entrar en el pasillo no le fue fácil sus pensamientos eran bastante confusos divididos como estaban entre intentar adivinar qué había ocurrido en aquella casa para que aparecieran esos monstruos y sus preocupaciones por su equipo tendrías que haber mirado con mayor detenimiento aquellos papeles la oficina era muy sencilla con sólo una mesa escritorio y una estantería de libros pero también había en ellas una hilera de percheros al lado de la puerta con batas de laboratorio colgadas los papeles que estaban esparcidos por encima de la mesa contenían listas de números y letras en su mayor parte sabía lo suficiente de química para darse cuenta de que aquello era química así que ni siquiera intentó leerlos o descifrarlos sin embargo desde que había encontrado los papeles había comenzado a pensar que los zombies eran resultado de un accidente de laboratorio la mansión estaba en unas condiciones demasiado buenas como para que se fuera un particular el que suministraba el dinero para ello y el hecho de que todo aquello se hubiera mantenido en secreto durante tanto tiempo sugería que era una tapadera calculó que la capa de polvo correspondía un par de meses lo que coincidía con el comienzo de los primeros ataques contra Raccoon City si los que habitaban aquella casa habían estado llevando a cabo alguna clase de experimento y algo había salido mal algo que transformaba a la gente en comedores de carne humana creo que te estás pasando un poquillo ¿no? sin embargo de nuevo era la teoría que tenía más sentido aunque mantenía su mente abierta a otras posibilidades por lo que se refería a las preocupaciones sobre su equipo Barbie se estaba comportando de una forma rara y Chris y Wesker seguían desaparecidos en ese sentido no se habían producido cambios y no lo habrá si tú no te pones en marcha Jill dejó a un lado sus preocupaciones y entró en el pasillo se dio cuenta del olor antes incluso de ver al zombie más allá del corredor tirado en el suelo los pequeños apliques de la pared iluminaban de forma irregular el cuerpo los reflejos que despedían eran rojizos y tenían todo el pasillo con un resplandor de color carmesí oscuro apuntó su arma hacia el cuerpo inmóvil y oyó una puerta cerrándose en algún lugar cercano ¿Parry? él había dicho que registraría el otro lado de la mansión pero quizás había encontrado algo y había regresado para buscarla o tal vez se iba a encontrar por fin con algún miembro del equipo sonrió ante aquella idea se apresuró a correr el obregó brasillo deseosa de ver otro rostro familiar justo en el momento que doblaba la esquina una nueva oleada de edor y pobredumbre la rodeó entonces la criatura caída a sus pies le agarró uno de los tobillos inmovilizándole el pie con una fuerza sorprendente Jill agitó los brazos en el aire sorprendida en un intento por mantener el equilibrio y no gritar de asco al ver al zombie que se acercaba a su cara a la bota sus esqueléticos y despellejados dedos arañaron débilmente el grueso cuero del calzado para que procuraba a Jill ella levantó instintivamente la bota y le dio un pisotón en la nuca la suela resbaló por encima del cráneo con un asqueroso sonido húmedo un gran guirón de piel se quedó pegado a la suela de la bota y dejó al descubierto el blanco hueso pero la criatura hizo caso omiso y siguió agarrándola el segundo y el tercer pisotón golpearon la base del cráneo y finalmente al cuarto Jill sintió y oyó el chasquido del hueso al romperse cuando las vértebras se partieron bajo el impacto de la bota las pálidas manos retemblaron por un instante y el zombie se quedó inmóvil sobre la polvorita moqueta con un coteo líquido procedente de su garganta Jill pasó por encima del cuerpo definitivamente inmóvil y dobló corriendo a la esquina mientras tragaba saliva con dificultad estaba convencida de que las criaturas que recorrían la casa también eran víctimas de cierto modo como lo habían sido Becky y Pruiz y liberarlos de su maldición era un acto casi oneroso pero también era una amenaza por no mencionar el hecho de que eran una fuente ambulante de infecciones tendría que ser más cuidadosa a su derecha tenía una pesada puerta de madera con unas instrucciones de metal en forma de volutas en la placa de la herradura había grabado una armadura pero al igual que las demás puertas que había encontrado hasta entonces en el piso superior no estaba cerrada con llave no había nadie en el interior de la iluminada habitación pero ella se sintió de repente menos dispuesta a continuar la búsqueda de quienquiera que estuviera en aquella zona dos de las paredes de la gran estacia estaban cubiertas por una gran serie de armaduras completas ocho a cada lado y una pequeña vitrina en la pared trasera pero eso sin contar un gran botón rojo situado en mitad del suelo del mosaico gris ¿otra trampa? tal vez es un rompecabezas intrigada entró en la estancia y se dirigió hacia la vitrina los silenciosos guardias sin vida de las paredes parecían vigilar cada uno de sus movimientos en el suelo había un par de agujeros con rejilla bastante misteriosos uno a cada lado del botón rojo quizás eran tomas de ventilación su corazón se aceleró ligeramente de repente estuvo segura de que había encontrado otra de las trampas de la mansión una rápida inspección ocular de la vitrina hizo que se decidiera no había forma alguna de abrirla el cristal era de una sola pieza pero algo brillaba en un pequeño hueco al fondo con un brillo que parecía cobre batido y claro se supone que debo apretar ese botón pensando que abrirá la vitrina y después ¿qué pasaría? se imaginó una escena bastante vívida los huecos de la ventilación cerrándose mientras la puerta quedaba sellada una lenta muerte por asfixia en una tumba sin aire o quizá la estancia se llenaría de agua o con algún tipo de gas venenoso miró alrededor frunciendo el entrecejo mientras se preguntaba si debía intentar bloquear la puerta para que no se cerrase o se abría un botón oculto en una de las armaduras que estaban vacías cualquier acertijo tiene más de una respuesta Jill no lo olvides sonrió de repente ¿por qué tenía que pulsar el botón? se agachó al lado de la vitrina y agarró con firmeza el cañón de su pistola con un simple golpe energético el cristal se rompió con un chasquido y unas finas líneas de telaraña sumergieron del punto de impacto utilizó de nuevo la empuñadura del arma para abrir un agujero y metió cuidadosamente la mano en el interior a continuación tomó el emblema hexagonal ese de cobre con un arcaico grabado de un sol sonriente ella respondió a la sonrisa que aparecía en el grabado complacida por la solución que había encontrado al parecer algunas de las triquiñuelas de la casa podían sortearse de un modo distinto al planeado siempre que no hiciera caso de las reglas del juego limpio aún así prefirió regresar rápidamente a la puerta no quería cantar victoria hasta que hubiera salido de la soleada estancia salió de nuevo al pasillo de luz rojiza y se quedó allí por un momento con el emblema en la mano mientras sopesaba las distintas opciones de las que disponía podía continuar buscando a quienquiera que fuese lo que rondaba por aquella zona y había cerrado la puerta que había oído o podía regresar a la puerta con la cerradura de rompecabezas y colocar cada emblema en su sitio sin embargo por mucho que desear encontrar al resto del equipo Barry tenía razón lo primero era salir de aquel lugar y alguno de los demás miembros del equipo estaba vivo sin duda estaría buscando un modo de salir de la mansión su pensativa mirada se posó en la afetida criatura que había matado y se detuvo durante unos instantes en el charco oscuro fluido que crecía lentamente alrededor de la cabeza del zombie entonces de repente se dio cuenta de que quería salir de la casa desesperadamente quería escapar cuanto antes del aire viciado y del hedor de las pestilentes criaturas que se echaban de entre las polvorientas y frías estancias de aquel sitio quería salir lo antes que fuera humanamente posible Jill tomó una decisión y se apresuró a regresar por donde había llegado sosteniendo con fuerza el emblema en su mano ya había descubierto dos de las piezas del rompecabezas que necesitaban los stores para escapar de la mansión no sabía hacía que escaparían pero cualquier cosa sería mejor que lo que dejarían detrás Richard Rebecca se puso inmediatamente de rodillas al lado del miembro del equipo bravo y le puso los dedos con una mano temblorosa en la garganta para comprobar si todavía estaba vivo Chris permaneció mirando en silencio el cuerpo desangrando ya sabía que ella no sentiría latido alguno bajo sus dedos la tremenda herida en el hombro derecho de Richard estaba secándose y aquel destrozo en el carne ya no quedaba sangre estaba muerto observó como la delgada mano de Rebecca se retiraba del cuerpo de Richard y se acercaba a los velados ojos del miembro del equipo bravo para cerrarlos los hombros de su compañera se hundieron y Chris sintió por un momento que se desmayaba al pensar en Richard el experto en comunicaciones había sido un tipo encantador una buena persona y solo tenía 33 años miró alrededor registrando con la vista la vacía habitación en busca de alguna pista sobre la causa de la muerte de Richard la estancia en la que habían entrado estaba un poco más allá de la balaustrada de la segunda planta y sin ningún tipo de decoración excepto Richard allí no había nada más Chris munició en entrecejo y caminó unos cuantos pasos hacia la segunda entrada de la habitación se agachó y echó un vistazo más detenido al suelo de la baldaus oscura allí había una mancha de sangre seca con la imprenta de la bota de Richard marcada y estaba a mitad de camino entre el cuerpo y de su compañero y la sencilla puerta de madera que se encontraba a tres metros de él se quedó mirando pensantivo a la puerta y apretó con fuerza la culata de su pistola sea lo que sea que fuera que hubiera matado a Richard está al otro lado de la puerta y tal vez esté esperando a más víctimas Chris mira esto Rebecca todavía arrodillada al lado de Richard tenía la mirada fija en el destrozado hombro derecho del cadáver Chris se arrodilló junto a ella sin estar seguro de que era lo que debía de mirar la herida tenía los bordes desiguales y la carne estaba descolorida por el traumatismo sin embargo era cierto que había algo raro la herida no parecía muy profunda ¿ves esas líneas de color púrpura que salen de los cortes y la forma en que los músculos han sido perforado aquí y aquí Rebecca señaló los dos agujeros separados unos 15 centímetros la carne alrededor de cada uno de los agujeros tenía un color rojo con aspecto de infección se sentó en conclillas y levantó la vista para mirar a Chris creo que murió envenenado me parece que es una mordedura de serpiente Chris se quedó mirándola ligeramente perplejo ¿y qué serpiente puede tener este tamaño? ella manió la cabeza mientras se ponía de pie ni idea tal vez ha sido otra criatura pero lo que está claro es que esa herida no era suficiente para matarlo la habría llevado horas de sangrarse por esa herida estoy bastante segura de que ha muerto envenenado Chris la miró con un nuevo respeto tenía buena vista de los detalles y se estaba comportando estupendamente teniendo en cuenta la situación general registró rápidamente el cuerpo de Richard y encontró otro cargador completo y un aparato de radio portátil le entregó ambos objetos a Rebecca y se metió a la vereta de Richard en el cinturón miró de nuevo a la puerta y luego a Rebecca sea lo que fuera lo que lo mató puede que esté detrás de esa puerta entonces habrá que ir con cuidado respondió ella y sin decir otra palabra se encaminó hacia la puerta y se quedó de pie al lado del umbral esperándolo tengo que dejar de pensar como como si ella se tratase de una niña ha sobrevivido al resto de su equipo y no necesita que ande sintiéndome superior a ella o diciéndole que se quede a mi espalda se acercó hasta la puerta y le hizo un gesto de asentamiento ella giró el pomo y abrió la puerta y ambos alzaron las armas y cubrieron el pasillo en toda su extensión mientras cruzaban el umbral justo delante de ellos vieron unas escaleras de madera que conducían a una puerta cerrada a la izquierda un ramal del pasillo daba otra puerta en las paredes del lado de la escalera habían largas manchas de sangre y Chris tuvo la absoluta certeza de lo que había matado a Richard estaba detrás de aquella puerta entonces le señaló con un gesto el ramal a Rebeca y después habló en voz baja encárgate de esa habitación si te encuentras en problemas regresa aquí inmediatamente y espérame regresa de todas maneras en cinco minutos para ver si todo va bien ¿de acuerdo? Rebeca sintió y avanzó por el estrecho pasillo Chris esperó que ella entrara en la nueva habitación antes de subir las escaleras mientras sentía que el corazón le palpitaba con fuerza bajo las costillas la puerta estaba cerrada con llave pero Chris se percató de que en la placa de la cerradura había grabado un pequeño escudo Rebeca estaba resultando ser más útil de lo que en un principio se había imaginado sacó la llave que le había entregado un rato antes y abrió la gran puerta comprobando su vereta antes de entrar en la estancia era un gran ático tan sencillo y falto de adornos que contrarrestaba con el resto de la mansión tan bien decorada con las vigas de apoyo de madera iban desde el suelo hasta el inclinado techo y aparte de unas cuantas cajas y barriles puestos al lado de las paredes el lugar estaba bastante completamente vacío Chris continuó adentrándose en la estancia manteniendo la guardia alta mientras la registraba al otro lado de la amplia estancia había un muro parcial de unos 3 metros por 2 metros bastante separado de la pared posterior del ático que le recordó el establo de un caballo era la única zona oculta a la vista Chris se acercó hasta allí lentamente los pasos de sus botas sobre el suelo de madera lanzaron ecos huecos al frío aire se pegó a la pared y asomó la vereta al mismo tiempo que la cabeza con el corazón casi desbocado no vio ninguna serpiente cuando miró por encima del muro pero si un agujero de contornos desiguales cerca de la unión entre las dos paredes a unos 30 centímetros de altura y con unos 70 de diámetro Chris usmió el aire olía a algo acre y extraño como el olor asmicleño de un animal salvaje frunció el entrecejo y comenzó a alejarse de pronto se detuvo e inclinó el cuerpo para mirar mejor había un trozo de metal redondeado cerca del agujero como una moneda del tamaño de un puño pequeño tenía algo grabado como una luna en cuarto creciente o menguante Chris rodeó el pequeño muro y entró en el recinto rodeado vigilado atentamente el agujero mientras agachaba recogía el disco de metal era una pieza hexagonal de cobre con una luna grabada una bonita muestra de artesanía oyó un ruido suave y siseante como de algo grande que se arrastrara proveniente del agujero Chris retrocedió de un salto y apuntó hacia el agujero mientras se movía continuó retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared del ático y comenzó a girarse para salir de allí entonces un cilindro oscuro salió disparado del agujero a una velocidad de rayo era tan grande como un plato e impactó contra la breda a escasos centímetros de la pierna derecha de Chris la madera saltó hecha astillas por el golpe mierda 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 esto es una serpiente Chris te astrabilló al mismo tiempo que la serpiente retrocedía para atacar de nuevo y a la vez sacaba el resto de su cuerpo del agujero alzó su parte delantera y levantó su cabeza hasta la altura del pecho de Chris abrió la boca y dejó al descubierto unos enormes colmillos goteantes Chris corrió hacia el centro de la habitación y allí dio media vuelta apuntó de nuevo y disparó contra la gran cabeza en forma de diamante del animal la serpiente soltó un extraño grito siseante cuando el proyectil atravesó un lado de las tremendas fauces abriendo un agujero en su estirada piel se dejó caer al suelo de nuevo y se abalanzó contra él como un latigo con un solo empuje de su largo y musculoso cuerpo de al menos 6 metros de largo Chris disparó otra vez y un trozo de carne escamosa se desprendió de la espalda de la serpiente salpicando el suelo de sangre negra el animal volvió al salse detrás de Chris en un siseo rugiente y su cabeza quedó a escasos centímetros de los botones del agujero de la boca esto era la sangre oscura que emanaba de su cuerpo mierda a los ojos apúntale a los ojos estúpido Chris apretó el gatillo y la serpiente le cayó encima tirándolo al suelo con las tremendas convulsiones de su cuerpo la cola azotó una de las vigas de apoyo con tal fuerza que la gritó Chris luchó por liberar sus brazos aprisionados para poder herir gravemente antes de que lo matara el pesado frío y cuerpo se quedó flácido de repente desplomándose inerte al suelo Chris gritó Rebecca cuando entró corriendo en la habitación y se detuvo en seco cuando vio al monstruo redeptil vaya Chris se esforzó por apoyar una de sus botas en una de las vigas de apoyo y después de empujar con fuerza logró salir de debajo del cuerpo del grueso cadáver Rebecca se agachó para tirar de él y ayudarlo con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad se quedaron mirando la herida que había logrado matar finalmente a la criatura el negro y resumante agujero que había sido su ojo atravesado y machacado por un proyectil de nueve milímetros ¿estás bien? preguntó ella en voz baja Chris se limitó a sentir quizá tenía unos cuantos morados pero ¿qué importaba? había estado literalmente escasos centímetros de una muerte segura y todo por agacharse a recoger levantó la mano que sostenía el emblema de cobre y tuvo que tirar de sus agarrotados dedos para separarlo del metal levantó la mano que sostenía el emblema lo había mantenido agarrado durante todo el enfriamiento contra la serpiente sin siquiera darse cuenta y al mirarlo de nuevo tuvo la sensación de que era algo importante tal vez porque estuviste a punto de morir y de convertirte en comida para serpientes por recogerlo al suelo ay carajo Rebeca lo tomó con una mano y recorrió todo el dedo del grabado de la luna ¿encontraste algo? preguntó Chris ella venió a la cabeza nada importante una mesa un par de estanterías ¿para qué sirve esto? Chris se encogió de hombros y volvió la vista hacia el sangriento agujero que había sido el ojo derecho de la serpiente se estremeció involuntariamente al pensar de lo que podía haber ocurrido si hubiese fallado aquel último disparo bueno tal vez lo descubramos por el camino respondió finalmente en voz baja vamos salgamos de aquí Rebeca le devolvió el emblema y salieron apresuradamente del ático mientras cerraba la puerta tras de sí Chris se dio cuenta de repente que aunque nunca antes la había preocupado a partir de aquel momento odiaba profundamente las serpientes Barry subió con pasos lentos y pesado las escaleras del ala principal el nudo en el estómago provocado por el miedo crecía a cada paso había registrado todas y cada una de las habitaciones del ala oriental que había podido abrir y no había encontrado absolutamente nada las mismas imágenes horribles se repetían una y otra vez su mente mientras recorría lentamente la escalera Katie Moira y Polly aterrorizadas aterrorizadas y sufriendo en su propia casa a manos de un puñado de extraños Katie conocía la combinación del armario blindado del sótano donde guardaban las armas pero las probabilidades de que llegaran hasta él sin que alguien Barry llegó al primer rellenado y aspiró aire con una aspinación temblorosa y profunda Katie ni siquiera pensaría en correr hacia donde estaban las armas si olía que alguien rompía las ventanas y la puerta su prioridad sería llegar hasta donde se encontraran las niñas para asegurarse de que estaban bien no encuentro esos emblemas nada irá bien no había ninguna radio ni teléfono en toda la mansión si Wesker no lograba llegar hasta los laboratorios cómo podría estar en contacto con la gente de White Umbrella para avisarles que retiraran a los asesinos Barry llegó hasta la puerta del último rellano que llevó a falas a la occidental su única esperanza era que Jill o Wesker hubieran logrado encontrar los otros tres símbolos heráldicos que faltaban no sabía dónde estaban metido especialmente Wesker aunque no tenía dudas de que aquel Capron papre sería un poco tiempo pero Jill probablemente continuaría buscando el piso superior podrían repartirse las habitaciones que ella no hubiera registrado y al menos eliminar las zonas menos probables bueno si no lograban encontrar a ninguno de los emblemas él tendría que volver al ala oriental y empezaría a destrozar el mobiliario abrió la puerta que llevó al pasillo y casi se dio de bruces con Chris Redfield y Rebecca Chambers mientras entraban en la habitación a su derecha el rostro de Barry y el de Chris se iluminó con una enorme sonrisa Barry el joven dio un paso delante y lo abrazó con fuerza luego retrocedió sin dejar de sonreír Dios mío me alegro de verte empezaba a pensar que Rebecca y yo éramos los únicos que quedábamos vivos ¿dónde está Jill? ¿y Wesker? Barry logró esbozar una sonrisa mientras se esforzaba por inventar una respuesta aceptable y casi se sintió enfermo por lo remordimiento mentirlo de Jill había sido relativamente fácil pero conocí a Chris desde hace años Katie y a las niñas muertas sí lo siento la emoción Jill y yo salimos en tu búsqueda pero todas las puertas de aquella sala estaban cerradas y el capitán había desaparecido para cuando regresamos a la entrada les hemos estado buscando a los dos e intentando encontrar una forma de salir de aquí desde entonces Barry pudo sonreír de una forma más natural yo también me alegro mucho de verte Chris de verlos a los dos al menos eso era una emoción real que podía sentir ¿así que Wesker simplemente desapareció? preguntó Chris Barry sintió sintiéndose incómodo de nuevo sí y hemos encontrado a Ken uno de esos bichos de dos patas lo ha matado Chris suspiró sí sí lo he visto Forrest y Richard también están muertos Barry sintió una oleada de tristeza y tragó saliva con dificultad de repente notó que el odio que sentía por Wesker aumentaba todavía más las personas para las que trabajaba el capitán había provocado todo aquello y ahora había que ocultarlo todo para evitar la responsabilidad de sus acciones y me gustó no voy a tener que ayudarle al maldito Barry respiró profundamente y congeló una imagen de su mujer y sus hijas en su mente Jill encontró una especie de puerta trasera que cree que puede ser una salida el problema es que tiene algo así como una cerradura rompecabezas y necesitamos encontrar las piezas para abrirla son cuatro emblemas de metal cobre Jill ya encontró uno y creemos que los demás están escondidos en distintos sitios de la mansión dejó de hablar al ver la sonrisa de Chris mientras este se metía la mano en un bolsillo del chaleco ¿algo parecido a esto? Barry se quedó mirando el emblema que Chris había sacado y sintió que el corazón se le aceleraba sí sí es uno de ellos ¿dónde lo encontraste? Rebecca comenzó a hablar sonriendo con timidez tuvo que enfrentarse a una serpiente gigante para conseguirlo una serpiente realmente gigante creo que ha podido entrar o estar afectada por el incidente mediante un virus transgénico aunque los de ese tipo son muy raros Barry extendió la mano con toda la notabilidad que pudo hacia el símbolo heráldico mientras fruncía entre cejo ¿un accidente? Chris asintió sí sí hemos encontrado información que sugiere que existen ciertas instalaciones científicas en este lugar y en que lo que estaba trabajando aquí se salió de control una especie de virus uno que al parecer puede afectar a mamíferos y a reptiles añadió Rebecca no solo diferentes especies sino diferentes familias definitivamente ha afectado la mía desde luego pensó Barry con armadura frunció el entrecejo aún más simulando estar pensativo y preocupado cuando en realidad lo que intentaba era encontrar una excusa para irse solo el capitán no se le acercaría a menos que estuviera solas y Barry estaba desesperado por colocar la pieza de cobre en su sitio para demostrar que estaba cooperando y que había convencido al resto del equipo para que lo ayudaran a buscar sentía como se le iban escapando los segundos y el metal comenzaba a calentarse bajo sus sudorosos dedos tenemos que meter a los federales en esto dijo finalmente ya saben una investigación completa con apoyo militar toda la zona en cuarentena Chris y Rebecca estaban se sintiendo con la cabeza y Barry sintió de nuevo un ataque que casi encontró labre de remordimiento carajo si no fueran tan confiados pero para ello tenemos que encontrar a los demás y también los demás emblemas continuó Barry puede que Jill haya descubierto otros de ellos tal vez incluso ha encontrado a los dos que faltan dios quiera ¿sabes dónde está? preguntó Chris Barry sintió mientras pensaba a toda velocidad sí creo que sí pero este lugar es una especie de laberinto así que ¿por qué no esperan en la sala principal por la que entramos mientras voy a buscarla? de ese modo podremos organizar la búsqueda y realizar un registro más exhaustivo ¿no? sonrió con la esperanza de que su voz sonara más convincente de lo que realmente se sentía aunque si no regresó pronto siga buscando más emblemas como este para colocarlos en la puerta trasera que se encuentra al final del pasillo del aloeste primer planta Chris se quedó mirándolo por un momento y Barry adivinó todas las preguntas que se estaban formando en su mente preguntas que Barry no podría contestar ¿por qué debemos separarnos? ¿qué tal si además buscamos al capitán que también ha desaparecido? ¿cómo podemos estar seguros de que esa puerta trasera es una vía de escape y no nos llevará al exterior? por favor Chris por favor haz lo que te pido sí muy bien aceptó finalmente Chris a regañadientes esperemos que que sí pero si ella no está donde tú crees regresa con nosotros ¿quieres? tenemos más oportunidades para salir con vida de aquí si nos mantenemos juntos Barry solo sintió dio media vuelta y se marchó al trote por el oscuro pasillo antes de que Chris tuviera ocasión de decir más había visto la duda en los ojos de Chris había oído la incertidumbre en su voz al oír sus últimas palabras Barry había sentido el impulso desesperado de advertirle sobre el capitán Wesker y su traición marcharse había sido la única manera de impedirse así mismo decir algo de lo que podría arrepentirse algo que podría matar a su familia en cuanto oyó que se cerraba la puerta que daba al balcón aumentó el ritmo de su carrera y dobló las esquinas a toda velocidad había un zombie muerto cerca de la puerta de las llegadas a las escaleras y Barry se limitó a saltar por encima el hedor del cadáver quedó atrás cuando atravesó el pasillo saltó los escalones de las escaleras traseras de tres en tres mientras se concedía la marcha de forma constante en misericordia recordándoles sin cesar su traición Barry eres un maldito mentiroso de mierda utilizas a tus amigos del mismo modo que Wesker te utiliza a ti juegas con su confianza podrías haberles dicho todo lo que estaba pasando realmente para que te ayudaran a detenerlo pero no eres un maldito estúpido Barry se sacudió aquellos pensamientos de la cabeza cuando llegó a la puerta de metal quedaba el camino cubierto y la abrió de golpe no podía arriesgarse no lo haría qué pasaría cuando Wesker estuviese cerca de ellos o los oyera Wesker tenía a la familia de Barry para chantajearlo pero cuando Chris y los otros supieran la verdad que le impediría a Wesker matarlos para que no hablaran se ayudaba a Wesker a destruir las pruebas los stores no podrían demostrar nada y el capitán podría dejarlos marchar sin mayor problema a todos Barry se acercó hasta el diagrama situado junto a la puerta trasera y se paró en seco mirándolo fijamente una enorme sensación de alivio le inundó el cuerpo una oleada de tranquilidad y calma tres de los cuadro huecos del diagrama estaban tapados por sus correspondientes emblemas el sol el viento y las estrellas se había acabado el capitán ya puede llegar hasta los laboratorios y llamar a los suyos ya no nos necesita más puedo regresar y mantener al resto del equipo ocupado mientras él hace lo que tenga que hacer la policía de Raccoon City aparecerá más tarde y más temprano qué importa podré olvidar todo lo sucedido estaba tan emocionado que no oyó los pasos apagados sobre el suelo de piedras a sus espaldas no se dio cuenta de que no estaba solo hasta que la suave voz de Wesker sonó a su lado y por qué no acaba el rompecabezas señor Burton Barry dio un respingo sobresaltado miró fijamente a Wesker odiando su cara satisfecha medio oculta por las gafas de sol el capitán indicó con un gesto de su cabeza el emblema de cobre que Barry sostenía en la mano sí de acuerdo murmuró Barry en un tono sombrío y colocó la última pieza del rompecabezas en su lugar se oyó un profundo chasquido metálico procedente del interior de la puerta y Wesker pasó a su lado abriendo de un empujo en la puerta y dejando a la vista un pequeño y desvanecido almacén de herramientas Barry asumó la cabeza y vio la salida en la pared de enfrente no había ningún diagrama a su lado no había más enloquecedores rompecabezas para resolver que ahí las niñas estaban a salvo Wesker se inclinó en una reverencia burlona y le indicó a Barry que pasara al interior siempre sonriendo no hay mucho tiempo Barry y todavía tenemos mucho que hacer Barry lo miró con una expresión confundida ¿qué quieres decir? ya puedes llegar al laboratorio ¿no? bueno sí pero ha habido un pequeño cambio de planes verás resulta que necesito que me encuentres otra cosa tengo una ligera idea de dónde está pero hay una serie de peligros has realizado un trabajo tan bueno hasta el momento que quiero que vengas conmigo de nuevo la sonrisa de Wesker se transformó en una mueca parecida a la boca de un tiburón un frío e implacable recordatorio para Barry de lo que se encontraba en juego de hecho me temo que debo insistir que vengas después de un momento que parecía durar una eternidad Barry asintió cabizbajo mi queridísima alma estoy sentado aquí intentando pensar por dónde empezar en cómo explicar en pocas palabras todo lo que ha ocurrido en vida desde la última vez que bueno que hablamos y ya he fallado en mi propósito espero que cuando recibas esta carta te encuentres sana y salva y que perdona los rodeos que voy a escribir pero no es fácil contarte esto incluso mientras te escribo noto como las ideas más simples que se me escapan de la mente debido a la que debido a los sentimientos de desesperación y confusión pero tengo que contarte lo que ha pasado y lo que tengo en el corazón antes de descansar ten paciencia y acepta lo que voy a contarte como la verdad que es el relato completo de lo ocurrido llevaría horas de escritura y me queda poco tiempo así que estos son los hechos el mes pasado se produjo un incidente aquí en laboratorio y el virus que estábamos estudiando escapó de nuestro control todos mis colegas que resultaron infectados han muerto y pronto morían y la naturaleza de la enfermedad es tal que los que todavía viven han perdido la cordura el virus les roba a la víctima su humanidad y la enfermedad la obliga a buscar y a destruir toda vida que encuentre puedo oírlos mientras te escribo esto amontonados contra la puerta que he cerrado con llave lo mismo que animales hambrientos y sin inteligencia aullando como almas perdidas no existen palabras suficientes ni con la necesaria profundidad para describir la vergüenza y la pena que siento al pensar que soy responsable en parte de su enfermedad creo que ahora ya no siente nada ni miedo ni dolor pero el hecho que no puedan sentir el horror de lo que se han convertido no me libera de mi terrible culpa esta pesadilla que me rodea también es sobra mía a pesar de la culpabilidad que arde en mi corazón y que me perseguirá durante toda la vida intentaré sobrevivir aunque solo fuera para verte otra vez sin embargo todos mis esfuerzos han servido para retrasar lo inevitable estoy infectado y no existe cura alguna para lo que vendrá a continuación la única solución es escapar con mi vida antes de que pierda lo que me diferencia de ellos mi eterno y más que sincero amor por ti por favor comprende lo que hago quiero que sepas que lo siento mucho Martin Cratchorn Zeus suspiró y dejó el arrugado trozo de papel encima de la mesa con suavidad las criaturas eran víctimas de su propia investigación al parecer había adivinado lo que había sucedido en la mansión aunque leer aquella carta impedía que se sintiera orgullosa de sus dotes de deducción había colocado el emblema del sol y había decidido que la oficina de la planta superior merecía un registro más exhaustivo después de rebuscar un poco había encontrado el testamento de Crackhorn metido en uno de los cajones Crackhorn Martin Crackhorn era uno de los nombres de la lista de Trent Jail frunció el entrecejo y regresó a la puerta de la oficina caminando con lentitud por alguna extraña razón que no lograba comprender Trent quería que los stars descubrieran lo que había ocurrido en la mansión antes que nadie sin embargo era obvio que él ya sabía bastante así que por qué no decírselo directamente a los stars y además que ganaba Trent diciéndole los pocos que había dicho atravesó el pequeño vestíbulo de la oficina y salió de nuevo a la sala todavía con el entrecejo fruncido Barry había estado actuando de una forma bastante rara incluso más rara que antes y ella necesitaba saber la razón tal vez le respondiera con franqueza si le hacía una pregunta directa o tal vez no sea como sea que me responda al menos me va a dar una respuesta Jill se detuvo en el rellano de las escaleras posteriores e inspiró profundamente y se dio cuenta de que algo había cambiado miró alrededor con incertidumbre mientras intentaba descubrir con exactitud lo que le estaban diciendo sus sentidos hace menos frío solo un poco de menos frío pero desde luego la temperatura ha subido y el aire no huele tanto estancado como si alguien hubiera abierto una ventana o tal vez una puerta Jill se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras al trote repentinamente ansiosa por echar un vistazo a la cerradura del diagrama cuando llegó al final de las escaleras vio que la puerta se comunicaba en una sala con la otra y estaba abierta de par en par oyó a lo lejos el sonido de los grillos y sintió el cálido aire nocturno soplar hasta ella a través de la fría hedionda de la mansión se apresuró a llegar hasta el oscuro pasillo y dobló a la derecha mientras intentaba no hacerse ilusiones dobló de nuevo a la derecha y vio que la puerta que llegaba hasta el sendero estaba abierta también de par en par tal vez lo único que ocurre es eso que las dos puertas estaban abiertas no significaba que el rompecabezas estuviera resuelto Joe comenzó a correr sintiendo la limpia tibieza del aire veraniego sobre su piel mientras daba la vuelta a una esquina del sendero dejó escapar una corta y triunfante carcajada cuando vio los cuatro emblemas colocados en su sitio al lado de la puerta abierta una cálida brisa atravesaba la estancia que el rompecabezas había abierto un pequeño almacén para las herramientas de jardinería la puerta de metal que había al otro lado del almacén también estaba abierta y Joe vio la luz de los rayos de la luz brillando sobre una pared de ladrillo que había más allá de la puerta de oxidadas bisagras Barry había tenido razón la puerta llevaba al exterior ahora podrían buscar ayuda podrían encontrar un camino seguro por el que salir del bosque o al menos hacer una señal de fuego a la policía que pero si Barry ha encontrado los símbolos herálticos que faltaban entonces ¿por qué no vino a buscarme? la sonrisa de Joe se desvaneció cuando entró en el cobertizo mientras miraba con desgana la polvorienta y gran caja que se encontraba ahí junto con los barriles que se alineaban a lo largo de las grises paredes de piedra Barry sabía dónde se encontraba él mismo le había sugerido que se encargara de registrar la segunda planta del ala oeste quizá no ha sido Barry quien ha abierto la puerta cierto podría haber sido Wesker o Chris o tal vez incluso uno de los miembros del equipo Bravo si era así lo mejor que podía hacer era regresar en busca de Barry no aún mejor investigaré la zona un poco solo para asegurarme de que vale la pena el esfuerzo era una forma de racionar su sentimiento porque la idea de regresar a la mansión ahora que tenía una posible vía de escape delante de ella no era tan atrayente desenfundó su verete y ahí se encaminó hacia la puerta exterior había tomado una decisión y lo primero que se dio cuenta fue del ruido de agua corriendo que se oía por encima de las demás suaves ruidos nocturnos del bosque sonaba como una pequeña catarata lo segundo y lo tercero fueron los cuerpos de los dos perros que estaban tirados en mitad del sendero pedregoso los había batido a disparos sin duda alguna de los stores que había pasado por ahí Jill entró en un gran patio que estaba rodeado por unos elevados muros con unos gruesos setos a cada lado unas nubes oscuras se cerrían ominosas a poca altura al otro lado de aquel espacio abierto había una puerta de hierro a continuación un plantillo de arbustos y a su izquierda divisó un sendero que se veía envuelto en las sombras que proyectaban los altos muros de ladrillos con cuatro metros el suave murmullo de la catarata parecía provenir de aquella atricción aunque el sendero acababa abruptamente en otra puerta de metal de poco más de un metro tal vez unas escaleras que bajaban Jill dudó unos instantes miró la vieja y oxidada puerta de metal que se encontraba delante de ella y después de los retorcidos cuerpos de los perros mutantes ambos estaban más cerca de la puerta que del sendero y suponiendo que ambos hubieran muerto mientras atacaban el que había disparado debían caminarse en aquella dirección de repente oyó un fuerte ruido de agua salpicando en todas direcciones y aquello tomó la decisión por ella Jill se giró y había provocado aquel sonido llegó al final del sendero de piedra y se asomó por encima de la puerta retrocedió sorprendida por el repentino vado que se abría en sus pies no había escalera alguna la puerta daba una pequeña plataforma de ascensor y a un enorme patio a unos seis metros por debajo de ella el sonido del chapoteo procedía de su derecha y Jill bajó la mirada justo a tiempo para ver una silueta oscura que atravesaba una catarata y desaparecía tras la cortina de agua que dejaba por la pared oeste ¿qué demonios? pensó se quedó mirando la pequeña cascada y parpadeó sin sentirse segura de lo que había visto quizá los ojos le estaban jugando una mala pasada el chapoteo había cesado en cuanto la persona había desaparecido y estaba bastante segura de que no tenía alucinaciones lo que significaba que la cascada oculta era un pasaje secreto estupendo eso es justo lo que me faltaba Dios sabe que no me basta con lo que he encontrado dentro de la casa los mandos para el ascensor en el que solo cabía una persona se encontraban en una barra de metal al lado de la puerta oxidada la plataforma que se encontraba en el suelo del patio inferior así que Jill apretó el botón encendido pero no ocurrió nada tendría que bajar por otro método y perder tiempo mientras el tipo de la silueta misteriosa se alejaba a no ser que Jill observó detenidamente el estrecho hueco del ascensor un rectángulo de poco más de un metro de longitud del lado encarado hacia el patio abierto tener que subir por allí sería una encabronada pero y bajar era pan comido podría descender en un minuto o un poco más solo tendría que utilizar la espalda como punto de apoyo e ir bajando poco a poco con las piernas un inquietante pensamiento la asaltó mientras se sacaba la escopeta de la funda de la espalda y se preparaba para comenzar el descenso si la persona que había atravesado la cascada era uno de los miembros del equipo Storrs cómo sabía que existía un pasaje secreto en aquel lugar buena pregunta y no una en la que quisiera detenerse mucho rato Jill empuñó con fuerza la escopeta y abrió la puerta que daba al hueco del ascensor y comenzó a bajar lentamente por él la habían dado a Barry 15 minutos de margen antes de dirigirse hacia el alo oeste y encontrar abierta la puerta trasera se quedaron allí en pie mirando a la placa de cobre y los distintos emblemas grabados Chris se fijó especialmente en el emblema con el grabado de la luna en cuarto creciente que Barry se había llevado consigo se sentía algo confuso y muy preocupado Barry era una de las personas más francas y honestas que jamás había conocido si él había dicho que iba a buscar a Jill y que volvería junto a ellos eso es exactamente lo que pretendía hacer pero no había regresado y se había metido en problemas eso al menos pasó por su mente cómo es que el emblema había acabado colocado en un sitio correspondiente no le gustaba ninguna de las explicaciones a las que había llegado su mente lógica alguien se lo podría haber arrebatado él podría haberlo colocado en su sitio y luego haber resultado herido las probabilidades parecían infinitas y alguna de ellas eran demasiado esperanzadoras suspiró le dio la espalda al de grama y miró a Rebecca sea lo que fuera que le pasó a Barry deberíamos seguir adelante puede que este sea el único camino de salida de la mansión y sus alrededores Rebecca sonrió levemente a mí me parece bien es que me siento bien por la idea de salir por fin de aquí sabes sí te entiendo contestó él con fervor no se había dado cuenta de que se había acostumbrado al frío y opresivo ambiente de la mansión hasta que salieron al exterior la diferencia era realmente increíble atravesaron el pequeño almacén de herramienta y se detuvieron en la puerta trasera ambos respiraban de forma rápida y agitada Rebecca comprobó su vereta por lo que le pareció a Chris que era la centésima vez desde que salieron de la sala principal y volvió a morderse el labio inferior Chris se dio cuenta de lo extensa que estaba su compañera e intentó pensar en algo que le ayudara a relajarse cualquier cosa que le sirviera si se veían obligados a entrar en una situación de combate el entrenamiento de los stars cubría todas las situaciones básicas pero disparar con una pistola de juguete contra una pantalla de video gigante era muy distinto a enfrentarse en un combate real sonrió de repente al recordar las sabias palabras que le había dicho en su primera operación un enfrentamiento contra un grupo de enloquecidos miembros de una secta religiosa en la parte interior septronianal del estado de Nueva York estaba aterrorizado y había hecho todo lo humanamente posible porque no se le notara la capitana de la misión era una mujer extremadamente bajita y muy dura de roer una experta en explosivos llamada Keylor lo había llevado a parte lo había mirado de arriba y abajo y le había dado el mejor consejo que jamás hubiera podido recibir hijo pase lo que pase cuando comience el tiroteo intenta no mearte en los pantalones ¿de acuerdo? aquello le sorprendió tanto que lo sacó del estado de nerviosismo en el que se encontraba lo que le había dicho era tan chocante que se había visto obligado a olvidar su miedo para aceptar que le había dicho algo tan fuera de lo normal ¿de qué te ríes? le preguntó intrigada a Rebecca Chris sacudió la cabeza y su sonrisa desapareció no creía que aquello funcionaría con Rebecca y además los peligros a los que se enfrentaban en aquel momento no respondían a sus disparos es algo de contar es algo es algo difícil de contar vámonos se adentró dentro de la oscuridad y la tranquilidad de la noche solo interrumpida por el chirrido de los grillos estaban en una especie de patio interior en unos altos muros de piedra a cada lado y con un sendero que se dirigía hacia la izquierda Chris podía percibir el sonido de agua corriendo cerca de allí y el lastimero huyido de un coyote un sonido solitario y lejano y hablando de perros había un par de ellos tendidos en el suelo del sendero de piedra y a la luz de la luna se reflejaba en sus húmedos y fibrosos cuerpos Chris se acercó a uno de ellos se agachó a su lado y le tocó el costado retiró con rapidez la mano y en su cara se dibujó un gesto de asco el cuerpo del perro mutante estaba tibio y pegajoso como si le hubieran metido en una bañera llena de mocos se puso en pie mientras se limpiaba la mano en la pernera de sus pantalones no lleva mucho tiempo muerto dijo en voz baja calculó que hace menos de una hora que lo mataron más allá de unos etos hervosos que se levantaban delante de ellos había una puerta de hierro de aspecto oxidado Chris link dijo con un gesto a Rebecca el lugar y ambos se dirigieron hacia allí el ruido del agua aumentó hasta convertirse en un rugido apagado Chris tiró de la puerta que se abrió sobre una bisagra oxidada y ruidosa y dejó al descubierto un enorme depósito de agua cortado directamente en la piedra del tamaño de un par de piscinas grandes puestas juntas unas sombras oscuras y profundas caían a cada lado provocadas por el aparente sólido muro de árboles y lujuriosa vegetación que amenazaba con atravesar la valla que rodeaba el depósito avanzaron hasta detenerse en el enorme borde de la enorme piscina al parecer se encontraba en el lento proceso de ser vaciada el rugido apagado lo que causaba el estrecho flujo de agua que salía por el extremo oriental a través de una pequeña compuerta no había un sendero que rodeara el depósito pero Chris divisó una pasarela que cruzaba por el centro de la propia superficie normal del agua a unos dos metros de distancia por debajo de ella vio también unas escaleras metálicas a ambos lados de la pasarela y era obvio que el propio sendero por el que caminaban había estado sumergido hacía poco porque las piedras oscuras estaban salpicadas aquí y allá por algas coteantes Chris observó detenidamente todo el conjunto durante unos instantes y se preguntó cómo podía cruzarlo nadie cuando estaba completamente lleno de agua otro misterio que añadir a la creciente lista de sucesos inexplicables bajaron sin decir nada y se apresuraron a cruzar el sendero de la pasarela las botas chirriaban con un sonido húmedo al pisar las piedras mojadas Chris subió de prisa por la segunda escalera y en cuanto estuvo arriba extendió la mano para ayudar a subir a Rebecca el sendero oscurecido por la sombra de los árboles estaba cubierto de ramas y agujas de pino que parecían recorrer el borde del intel del depósito pasando por encima de la compuerta abierta comenzaron a andar hacia la catarada artificial y solo habían recorrido unos cuantos metros cuando comenzó a llover Chris frunció el entrecejo y una voz interior le indicó que no se debería de poder oír las gotas de lluvia por encima del rugir del agua que se vaciaba miró hacia arriba vio que una rama retorcida caía desde el follaje de los árboles que se asomaban por encima de la verga una rama que cayó sobre las piedras y comenzó a deslizarse suavemente eso no es una rama entonces vio que había una docena en el suelo arrastrándose por encima de las piedras negras retrociéndose y ciciando mientras caían desde los árboles Rebeca y él estaban rodeados de serpientes ¡ay mierda! sorprendida Rebeca se giró hacia Chris al oírle maldecir y entonces sintió que el terror atravesaba su cuerpo de la cabeza a los pies y su corazón se encogía al ver el sendero de espaldas de Chris el suelo parecía haber cobrado vida y unas sombras negras se retorcian hacia sus pies y caían desde arriba como una lluvia viviente Rebeca comenzó a levantar una pistola pero se dio cuenta de que eran demasiadas justo en el momento en que Chris la agarraba del brazo ¡corre! le gritó comenzaron a correr tambaleándose y Rebeca gritó de forma involuntaria e incontrolada en el momento en el que el cuerpo grueso que se retorcía le cayó encima del hombro sintió el frío tacto de las escamas de la criatura sobre su brazo mientras la serpiente caía hacia el suelo y se golpeaba con las piedras del camino siguieron corriendo por el sendero zigzagueante bajo las sombras con las suelas de las botas aplastando carne gomosa en movimiento que casi les hacía perder el equilibrio las serpientes abalanzaban sobre ellos intentando morderles las botas por fin llegaron a la compuerta de metal y el agua negra y espumosa corrió bajo sus pies y el sonido de sus botas sobre el metal se apagó debido al rugir del agua las piedras situadas por delante de ellos estaban más despejadas de serpientes pero el sendero también desapareció bruscamente que una plataforma de ascensor marcaba su final no quedaba otro sitio hacia el que ir se apretujaron en la pequeña plataforma y Rebecca manoteó los mandos mientras respiraba en boquiadas aterrorizadas Chris se giró y disparó repetidamente el chasquido del arma resonó por encima del rugir de las turbulentas aguas al mismo tiempo que Rebecca encontraba por fin el botón que ponía en funcionamiento el ascensor y lo apretaba la plataforma se estremeció y comenzó a descender bajando pagada a la gran pared de rocosa hacia otro patio enorme y vacío que se encontraba en sus pies Rebecca se dio la vuelta y alzó su arma para ayudar a Chris se quedó con la boca abierta incapaz de hacer nada frente a la tremenda y desagradable escena tenían que ser cientos de serpientes porque el sendero estaba prácticamente oculto por las viscosas criaturas que se retorcían y ciciaban mientras se abalanzaban unas con otras en un frenesí de amordiscos pero cuando logró salir de su estupor la visión había desaparecido después de subir más allá del nivel de sus ojos el ascensor parecía tardar una eternidad y ambos mantuvieron la mirada enfocada hacia arriba hacia el borde del sendero que acababan de dejar atrás mientras contenían la respiración y esperaban que empezaran a caerles una lluvia de cuerpos ambos saltaron de la plataforma del ascensor cuando este se encontraba a pocos metros del suelo y se alejaron a toda velocidad aunque trombicones a lo largo de la pared de rocosa se dejaron caer de espaldas sobre la fría piedra jadeantes Rebecca echó un vistazo al patio interior al que habían llegado entre dos bocanadas de aire y dejó que el suave sonido de la cascada la tranquilizara un poco era un espacio abierto enorme compuesto por piedras y ladrillos y cuyos colores estaban disfuminados por la escasa luz el agua procedente del depósito que habían dejado atrás y arriba caía sobre dos piscinas cercanas y enfrente de ellos había una única puerta y ni una sola serpiente tomó una última bocanada de aire y le dejó escapar lentamente después luego se giró hacia Chris ¿te mordieron? preguntó preocupada él negó con la cabeza no ¿y a ti? no tampoco aunque si he de serte sincera prefiero no volver por ahí la verdad es que me gustan más los gatos Chris se quedó mirándola por unos momentos antes de sonreír y alejarse de la pared de piedra es curioso yo creí que te irían más las ratas de laboratorio la empezó a sonar la radio Rebeca manotió por a desenganchar el aparato de su cinturón dejando repentinamente en el olvido el tema de las serpientes era el sonido que había estado esperando escuchar desde que encontraron el cuerpo de Richard alguien intentaba comunicarse con ellos tal vez una patrulla de rescate levantó el aparato para que ambos pudieran oír la comunicación la estática chasqueó a través de pequeño altavoz justo junto al chillido de una débil señal la voz desapareció para ser sustituida por completo por la estática Rebeca pulsó el botón de comunicación y abrió rápidamente Brad Brad adelante ambos permanecieron a la escucha durante unos instantes más pero no lograron oír nada más debe de haber salido del radio de alcance de este aparato dijo Chris suspiró y se internó en el patio mientras miraba hacia el cielo oscuro y nublado Rebeca volvió a colocarse en la silenciosa radio en el cinturón pero se sentía más llena de esperanza que en ningún otro momento de la noche el piloto estaba en algún lugar allá afuera sobrevolando en círculos la zona para encontrarlos ahora ya habían salido de la mansión podrían oírla con mayor claridad eso suponiendo que regrese Rebeca hizo caso omiso de aquel pensamiento y caminó hasta colocarse al lado de Chris quien había visto otra pequeña plataforma elevadora oculta tras un repliegue más allá de la cascada una rápida comprobación le mostró que no disponían de la energía necesaria en la batería como para que funcionara Chris se dio la vuelta hacia la puerta mientras metía un nuevo cargador en su vereta ¿vemos qué hay detrás de la puerta número uno? era una pregunta retórica porque a menos que quisiera cruzar por el medio de todas aquellas serpientes era su única opción aún así Rebeca sonrió y asintió con la cabeza queriendo demostrarle que estaba preparada y dispuesta y deseando al mismo tiempo que si pasaba algo realmente lo estuviera Zeus se quedó de pie al borde de un gran pozo en mitad del húmedo túnel mirando impotente la puerta que se llevaba al otro lado la boca del pozo era demasiado ancha para llegar de un salto al otro lado y no había forma alguna de bajar por un lado y luego subir por el otro al menos ella no veía modos de hacerlo tendría que regresar y probar a entrar por la puerta que estaba cerca de la escalera su suspiro de frustración se convirtió en un estremecimiento la fría humedad que emanaba de las paredes de piedra ya habría sido bastante mala sin que ella encima estuviera completamente empapada vaya pasadizo secreto para utilizarlo tienes que pillar una neumonía un reflejo metálico llamó su atención cuando se le dio la vuelta con los pies haciendo chasquear el agua que tenía metida en las botas se agachó para ver mejor mientras se quitaba un mechón de pelo mojado que le tapaba los ojos era una pequeña placa de metal incrustada en una piedra con un agujero de seis lados del tamaño aproximado de una moneda en el centro vio a mirar a la puerta y se quedó pensativa tal vez pone en funcionamiento un puente o bajo unas escaleras no importaba ya que no disponía del elemento necesario para ello era un callejón sin salida además era poco probable que quienquiera que fuese la persona que había visto metiéndose debajo de la cascada hubiera logrado cruzar jiu volvió a recorrer el tortuoso pasaje hasta la entrada del túnel todavía sorprendida por la que había encontrado detrás de la cortina al parecer existía todo un complejo entramado de túneles debajo de la propiedad de spencer las paredes del túnel eran desiguales y rugosas y de tanto en tanto salían unos trozos de piedra caliza de ellas pero en extraños ángulos sin embargo la enorme cantidad de trabajo necesaria para crear aquel camino subterráneo era pasmosa finalmente llegó hasta la puerta de metal que había cerca de las escaleras y tuvo que esforzarse por reprimir el castañeo de los dientes cuando una fría corriente procedente del patio superior recorrió su cuerpo el ruido de la cascada le llegaba extrañamente apagado el continuo y rítmico golpeteo de las gotas de agua que caían sobre el suelo de piedra sonaba mucho más fuerte dando una atmósfera medieval a los túneles abrió la puerta y se quedó helada sintiendo una intensa mezcla de emociones cuando vio a Barry Borton darse la vuelta para encargarse de con ella con su revólver apuntándole al pecho ganó la emoción de la sorpresa ¿Barry? él bajó rápidamente su arma en el mismo aspecto de sorpresa que ella y con el mismo aspecto empapado su camiseta colgaba chorreando de sus anchos hombros y su corto pelo estaba pegado al cráneo Jiu ¿Cómo ¿Cómo llegaste aquí? Por lo visto del mismo modo que tú ¿Pero cómo sabías? Él levantó la mano indicándole con el gesto que se callara Escuchó Ambos aguardaron un intenso silencio Jiu miró arriba y abajo del pasillo de piedra y no logró oír nada de lo que fuera que Barry hubiera oído Había una puerta de metal a cada lado semiocultas en las sombras provocadas por la escasa luz Creí oír algo Dijo finalmente Barry Voces Antes de que ella pudiera formularle ninguna pregunta se dio la vuelta y la miró con una sonrisa insegura Mira Siento no haberte esperado pero oí a alguien caminado por el jardín y decidí salir a mirar quién era Encontré este lugar por casualidad Tropecé y caí adentro Es igual Me alegro de verte de aquí Vamos a echar un vistazo por los alrededores a ver qué encontramos ¿Quieres? Jill la sintió pero decidió mantenerse vigilando a Barry durante un tiempo Quizás ella estaba paranoica pero a pesar de lo que había dicho Barry no parecía realmente muy contento de verla Espera y observa Le susurró a su mente De momento era lo único que podía hacer Barry encabezó la marcha hacia la puerta y se hallaba a la derecha con el colt en alto Tiró del pomo de la puerta y ante sus ojos apareció otro túnel envuelto en sombras A pocos pasos a la derecha había otra puerta de metal más allá El pasillo estaba completamente oscuras Barry le señaló con un gesto a Jill la puerta y ella sintió Barry la abrió y los dos entraron en otro silencioso corredor Jill suspiró para sus adentros mientras observaba detenidamente las paredes deseando tener un trozo de tiza con ella El túnel en el que se encontraba parecía idéntico a todos los que habían visto aunque éste giraba a la izquierda al final ya se sentía perdida así que esperaba que no hubiese muchos más gritos y giros o esquinas Hola ¿Quién anda ahí? Una voz grave y familiar resonó procedente de algún punto por delante de ellos y las palabras rebotaron por el eco del lugar ¿Enrico? dijo Jill Jill ¿Eres tú? Emocionada Jill recorrió a la carrera a los últimos metros que le separaban de la esquina con Barry pegada a sus talones El jefe del equipo bravo todavía estaba vivo y de algún modo había acabado allá abajo Dobló la esquina y lo vio sentado con la espalda apuchada en la pared El túnel se ensanchaba y acababa con un pequeño gabinete por supuesto también envuelto en sombras ¡Quieta! ¡No te muevas! Jill se detuvo en seco mirando fijamente la vereta con la que Enrico le apuntaba Estaba herido y al reguero de sangre que le salía de la pierna había formado un charco en el suelo ¿Estás con alguien, Jill? Tenía los ojos negros entrecerrados con una expresión de sospecha pero el caño de su arma no osciló ni un centímetro Barry Barry también está aquí Enrico ¿Qué pasó? ¿De qué va todo esto? Enrico se quedó mirándolos en cuanto Barry dobló cautelosamente la esquina y durante un largo momento su mirada fue del uno al otro llena de nerviosismo por fin se derrumpó y bajó el arma mientras se desplomaba de nuevo sobre la pared Barry y Jill se apresuraron a acercarse y se agacharon al lado del bravo herido Lo siento dijo Enrico con voz débil Tenía que asegurarme Al parecer defenderse de aquel modo le había hecho gastar sus últimas energías Jill le tomó de las manos con suavidad alarmada por la palidez de su rostro la sangre continuaba saliendo de la herida y ya tenía la pernera de los pantalones completamente empapada Todo esto fue un montaje una trampa dijo de forma intercortada mientras le miraba a los ojos temblorosos Me perdí y trepé por la valla vi los túneles encontré el papel Umbrella lo sabe desde el principio Barry y parecía asustado y su rostro estaba casi tan blanco como el de Enrico Aguanta Enrico te vamos a sacar de aquí solo tienes que quedarte tumbado Enrico sacudió negativamente la cabeza sin dejar de mirar a Jill Hay un traidor en los stars él me dijo que dos disparos escucharon el cuerpo de Enrico casi saltó en el aire cuando dos agujeros aparecieron de repente en su pecho la sangre comenzó a salir en grandes burpotones y a pesar del resonante eco de los disparos pudieron oír el ruido de unos pies lanzados a la carrera por el pasillo que estaba a sus espaldas Barry se puso en pie de un salto y echó a correr doblando la esquina mientras Jill apretaba impotente la cada vez menos temblorosa mano de Enrico su cuerpo se derrumbó definitivamente muerto antes de ni siquiera de llegar al frío suelo de piedra la mente de Jill se llenó de preguntas mientras el eco de los pasos lanzados en la persecución de Barry se alejaban y el silencio volvía a reinar en las profundas ¿qué papel le había encontrado Enrico? cuando el miembro del equipo bravo había pronunciado la palabra traidor ella había pensado inmediatamente en Barry ya que actuaba de forma muy rara pero él había estado justo a su lado cuando alguien había disparado dos veces contra Enrico ¿quién lo habría hecho? ¿de quién hablaba Trent? ¿a quién había visto Enrico? Jill sostuvo la mano de Enrico sintiéndose perdida y sola y esperó que Barry regresase Rebecca estaba registrando un viejo baúl que había apoyado en una de las paredes de la habitación en la que habían entrado revolviéndose ñuda montones de papel mientras Chris registraba el resto de la estancia los noicos elementos del mobiliario eran un camastro en las sábanas revueltas una mesa escritorio y una antigua enorme mueble estantería después del frío y extraño esplendor de la mansión Chris se sintió en cierto modo absurdamente agradecido por el ambiente más sencillo y normal habían llegado hasta una casa situada al final de un largo y tortuoso camino procedente del patio en lugar mucho más pequeño e infinitamente menos intimidatorio que la mansión la sala en la que habían entrado estaba construida con madera y muy simple y sin recorar lo mismo que los dos dormitorios que habían descubierto justo al salir del silencioso pasillo Chris supuso que habían encontrado la casa de algunos de los empleados de la mansión se había fijado en el polvo del suelo de la sala de entrada en lo que no se veía ni una sola huella y se dio cuenta con resignada calma que ninguno de los otros miembros de los stores había pasado por allí ni él ni Rebecca tenían modo alguno de regresar por lo que la única opción que les quedaba era intentar encontrar otra puerta trasera y salir en busca de ayuda ¿a Chris? no le gustaba la idea pero no les quedaba mucho más remedio después de un breve registro por encima de las estanterías Chris se dirigió hacia la desgastada mesa escritoria de madera y tiró del primer cajón estaba cerrado con llave se acachó y recorrió con los dedos del fondo del cajón sonriendo cuando tocó con la punta un grueso trozo de cinta adhesiva ¿que acaso la gente ya no ve películas? la llave siempre está pegada debajo del cajón tiró de la cinta adhesiva y una pequeña llave plateada cayó en su mano sin dejar de sonreír abrió la cerradura y tiró del cajón lo único que había dentro era un mazo de cartas unos cuantos bolígrafos y lápices algunas gomillas un arrugado paquete de cigarrillos en su parte mayor cachivaches varios del tipo que siempre se acumulan en los cajones de un escritorio y después premio Chris levantó el grupo de llaves por el llavero del cuero sintiéndose muy satisfecho consigo mismo si encontrar la salida resultaba así de fácil estarían en Raccoon City en muy poco tiempo parece que hemos encontrado algo dijo en voz baja con el llavero de la mano el cuero tenía grabada a fuego la palabra alias por un lado y por el otro tenía escrito a bolígrafo el número 345 Chris no tenía ni idea de la posible importancia del número pero recordó el mote por el diario que había encontrado en la mansión gracias señor si se suponía que las llaves pertenecían a aquel lugar estaban mucho más cerca de salir de la propiedad de Spencer Rebecca todavía estaba sentada al lado del baúl rodeada de papeles sobres e incluso unas cuantas fotografías que también había sacado parecía totalmente concentrada en lo que fuese que estuviera lechendo y cuando Chris acercó a ella levantó la mirada con unos ojos llenos de preocupación ¿encontraste algo? preguntó Chris Rebecca levantó la hoja de papel que estaba leyendo un par de cosas escucha esto han pasado cuatro días desde el incidente y la planta 42 sigue creciendo y mutando a un ritmo increíble pasó de largo unas cuantas páginas hablando mientras lo hacía llama a esa criatura a planta 42 y dice que la raíz se encuentra en el sótano aquí está poco después del accidente uno de los miembros infectados del personal de investigación se volvió muy violento y partió el depósito de agua del sótano lo que inundó toda la sección creímos que algunos residuos de los elementos químicos utilizados en las pruebas del virus T han contaminado el agua y han contribuido a las tremendas mutaciones de la planta 42 ya se ha descubierto un número de brotes en otras partes del edificio pero en este momento la planta principal cuelga del techo de la gran sala de conferencias de la primera planta hemos llegado a la conclusión de que la planta 42 ha logrado desarrollar cierta sensibilidad al movimiento alrededor y se ha convertido en un ser carnívoro cuando se aproxima un humano utiliza sus lianas tentaculares y prensiles para inmovilizar a la víctima mientras otros miembros adaptados para atacarse desplegan a la piel como si fueran sanguijuelas y extraen ingentes cantidades de sangre varios miembros del personal han caído víctimas de la planta esto tiene fecha del 21 de mayo y está firmado por Henry Sorton Chris meñó la cabeza incrédulo preguntándose de nuevo cómo alguien puede inventar un virus como ese parece infectar todo lo que tocaba y contagiaba la locura transformando al ser infectado en un carnívoro letal siempre deseoso de sangre adiós y aún una planta devoradora de hombres Chris estremeció y de repente se sintió doblemente aliviado de poder salir de allí tan pronto así que también infecta las plantas digo cuando realicemos nuestro informe tendremos que es que eso no es todo interrumpió ella mientras le entregaba con expresión preocupada una fotografía era una imagen borrosa de un hombre de edad media vestido con una bata de alborotorio estaba en pie delante de una sencilla puerta de madera Chris la reconoció era la misma puerta por la que habían entrado a unos escasos diez minutos antes era la entrada a aquel edificio le dio la vuelta a la fotografía y leyó en bus alta la pequeña anotación escrita H. Sarton enero del 98 punto 42 se quedó mirando fijamente a Rebecca comprendió al fin su mirada temerosa estaban en el punto 42 la planta carnívora estaba allí Wesker se quedó de pie en la oscuridad del túnel sin luz su irritación fue en aumento mientras oía a Barry recorrer la carrera de los pasillos Jill no se quedaría estuando eternamente y el enfurecido señor Burton no parecía darse cuenta de que el asesino de Enrico simplemente se había metido en las sombras de la vuelta de la esquina el lugar era más obvio donde esconderse vamos vamos había comenzado a pensar que las cosas iban bien desde que salieron de la casa había recordado la habitación subterránea cerca de la entrada a los laboratorios y estaba casi seguro de que la medalla del lobo estaría allí además los túneles estaban despejados había esperado encontrar fuera a los MA2 pero al aparecer nadie había trasteado los mecanismos de paso desde el accidente se habían separado para buscar la palanca que hacía funcionar los mecanismos de paso y había estado a plena vista colocado al lado del mismísimo mecanismo que ponía en funcionamiento todo habría salido a la perfección si el maldito Enrico Marín no hubiera pasado por allí y hubiese encontrado un papel muy importante que se le había caído accidentalmente a Wesker su hoja de órdenes directamente enviada desde las oficinas centrales de Umbrella y para complicarlo todo Jill había aparecido en los túneles antes de que Wesker pudiera acabar con el problema Wesker suspiró para sus adentros si no era una cosa era la otra la verdad era que ese asunto se había convertido en un enorme dolor de cabeza desde el principio al menos la inseguridad o mejor dicho la seguridad de los departamentos inferiores no había sido activada aunque no había tenido forma alguna de estar seguro hasta que llegaron a los túneles y al haber llevado a Barry como seguro antes las posibles medidas de la seguridad ahora tenía que cargar con las consecuencias si la suma de dinero que le pagaba no fuera tan buena sonrió ¿a quién quería engañar? la suma era bastante estupenda Barry apareció después de lo que Wesker le parecieron años blandiendo su revólver a ciegas el cuerpo de Wesker se tentó y esperó hasta que llegara al cuarto del generador ahora venía la parte peligrosa Enrico había sido amigo íntimo de Barry justo cuando Barry entró en el cuarto Wesker salió de las sombras y se puso a su espalda clavándole el cañón de su pistola en los riñones comenzó a hablar al mismo tiempo en tono bajo y rápido sé que quieres matarme Barry pero quiero que pienses lo que estás a punto de hacer si yo muero toda tu familia se muere y ahora mismo me parece que Jill también va a tener que morir pero tú puedes impedirlo puedes detener todas estas muertes si lo sabes Barry había dejado de moverse inmediatamente de sentir la punta del arma clavada en su espalda pero Wesker advirtió la rabia apenas contenida de su voz el odio en su estado en su estado puro mataste enrico dijo con un gruñido casi animal Wesker apretó aún más el cañón de su arma sí pero no me quedó más remedio enrico había encontrado una información que no debería saber así que sabía demasiado y si le hubiera dicho a Jill todo lo que sabía sobre Umbrella así que sabía demasiado y si le hubiera dicho a Jill todo lo que sabía sobre Umbrella también habría tenido que matarla a ella vas a matarla de todas maneras vas a matarnos a todos Wesker suspiró y dejó que se notara la desesperación y súplica en su voz ay Barry 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 eso no es cierto no lo entiendes solo quiero llegar al laboratorio y eliminar las pruebas antes de que nadie más las encuentre en cuanto destruya ese material ya no habrá alguna razón para que nadie más resulte herido simplemente nos vamos a ir Barry se quedó en silencio y a Wesker no le cupo duda alguna de que el hombre Tom quería creerle quería desesperadamente creer que la situación era así de simple Wesker le dejó dudar por unos momentos antes de presionarlo de nuevo lo único que quiero que hagas es que mantengas ocupada a Jill que la mantengas a ella y a cualquier otro alejado de los laboratorios al menos durante un tiempo le estará salvando la vida y te juro que en cuanto consiga lo que quiero tú y tu familia no volverán a huir de mí en toda su vida esperó y cuando Barry finalmente habló Wesker supo que lo tenía en el bote ¿dónde están esos laboratorios? ah buen niño Wesker bajo su arma y mantuvo la expresión de su rostro completamente neutra por si acaso Barry tenía una buena visión nocturna y le veía la cara sacó un papel doblado de uno de los bolsillos de su chaleco y se lo puso en la mano a Barry era un mapa de los túneles del primer nivel de las instalaciones del subsuelo si por alguna razón no puedes mantener la alejada de los laboratorios al menos manténla a tu lado hay muchas puertas con cerraduras en el exterior por esta zona y si la cosa se pone fea puedes encerrarla hasta que todo haya acabado lo digo en serio Barry nadie más tiene que resultar herido todo depende de ti Wesker dio un rápido paso atrás y recogió la palanca con la punta de los seis lados que había dejado al lado del generador se quedó observando a Barry durante unos cuantos segundos más y vio como los hombros del granulón se hundían y su cabeza se inclinaba de forma sumisa satisfecho Wesker se dio media vuelta y salió de la estancia en el muy poco probable caso de que cualquiera de los stars llegara hasta los laboratorios el señor Burton se encargaría de neutralizarlo para que no causara más problemas se apresuró a regresar a la entrada del túnel para que así pudiera felicitarse en silencio por volver a tener la situación bajo control mientras se acercaba el mecanismo del primer pasaje tenía que darse prisa había olvidado mencionarle unos cuantos detalles a Barry como por ejemplo el destacamento experimental de seguridad que dejaría libre en los túneles en cuanto abriera aquel mecanismo por primera vez lo siento Barry tengo tantas cosas en la cabeza sería interesante ver cómo su equipo se confrontaba o se comportaba en frente de los 121 los hunters ver cómo se enfrentaba la agilidad y las fuerzas de los stars contra aquellas criaturas iba a ser todo un espectáculo por desgracia él se lo perdería era mucha mala suerte porque los hunters llevaban encerrados mucho mucho tiempo y tendrían muchísima pero muchísima hambre Barry tardaba mucho tiempo en volver demasiado yo no tenía ni idea de la extensión total de aquellos túneles y por lo que había visto todos tenían el mismo aspecto era perfectamente posible que Barry se hubiera perdido mientras intentaba encontrar el camino de regreso o tal vez había encontrado al asesino y al no tener apoyo alguno puede que no regrese nunca en cualquier caso quedarse allí parada no le serviría de nada se puso en pie miró por última vez la pálida cara de Enrico y le deseó la paz en silencio antes de alejarse qué es lo que encontró que hizo que lo mataran quién fue Enrico sólo había logrado decir que el traidor era un hombre pero eso no aclaraba gran cosa excepto ella y la novata todos los demás miembros del equipo stars de Raccoon City eran hombres podía eliminar a Chris ya que él mismo estaba convencido de que pasaba algo raro desde el principio y tampoco era Barry había estado justo a su lado en el momento que habían disparado contra Enrico Brad Beakers no era el tipo de persona dispuesto a correr ninguna clase de riesgo y Joseph y Gennett estaban muertos así que eso sólo deja a Richard Aiken a Forrest Spager y a Albert Wesker ninguno de ellos le sonaba como posible traidor pero al menos tenía que considerar la posibilidad Enrico estaba muerto y ella no tenía ya ninguna duda de que Umbrella había comprado a uno de los miembros de los stores se agachó para atarse mejor a las empapadas botas para cuando llegó a la puerta tenía que estar preparada porque quien quiera que fuera el que había matado a Enrico podía matarlos tanto a ella como a Barry y puesto que no lo había hecho Joe suponía que simplemente no quería matar a nadie más que no anduviera en la búsqueda de nuevos objetivos si se suponía que dicho individuo todavía se encontraba en aquel complejo subterráneo ella tendría que ser todo lo silencioso posible que fuese si quería encontrarlo porque los túneles eran excelentes conductores de sonido y amplificaban hasta el menor susurro abrió la puerta de metal y se quedó en la escucha luego se internó en el silencioso túnel pegada a la pared el corredor que se abría delante de ella carecía de luces prefirió retroceder por donde había llegado la oscuridad era perfecta para una emboscada no quería descubrir que estaba equivocada con respecto a las intenciones del atacante recibiendo un balazo en la cabeza a través de las frías y ominosas paredes de piedra resonó un rugido bajo y reverberante como el ruido de algo grande moviéndose pesadamente Jill utilizó el sonido instintivamente para cubrirse y corrió varios pasos para alcanzar la siguiente puerta de metal justo cuando el rugido dejó de sonar se deslizó hasta el pasillo en el que se había topado con Barry y cerró suavemente la puerta atrás de sí ¿qué demonios era eso? parecía que se estaba moviendo toda una pared se estremeció al recordar el techo que bajaba sin cesar en aquella habitación donde se había visto atrapada quizá los túneles también estaban llenos de trampas tendría que vigilar cada paso que daba la idea de quedar completamente aplastada bajo toneladas de roca por algún extraño mecanismo subterráneo como el que había al lado del pozo con el agujero hexagonal asintió lentamente para sí misma y decidió que tendría que ir echar otro vistazo a las puertas a las que no había podido acceder antes quizá el asesino poseía la herramienta necesaria para abrirlas y el sonido que había oído antes era el mecanismo de apertura en funcionamiento podría equivocarse pero no perdía nada por echar un vistazo y también y al menos no me perderé extendió la mano para abrir la puerta por la que había llegado allí y se detuvo de repente con la cabeza inclinada hacia un lado para escuchar mejor al extraño ruido que llegaba procedente del túnel a su espalda ¿era una bisagra oxidada? ¿alguna clase de pájaro? era un sonido bastante fuerte fuera lo que fuera solamente podía oír Doom ese sonido sí que lo reconocía pasos e iban en su dirección o bien era Barry o bien era alguien que su complexión física eran unos pasos pesados lentos pero demasiado separados entre sí demasiado deliberados sal de aquí ahora mismo Jill agarró la manivela metálica de la puerta y la abrió salió corriendo hacia el siguiente túnel sin importarle ya el ruido que hacía aunque a veces no los interpretaba bien sus instintos jamás le fallaban y en aquel momento le estaban diciendo que no debía estar allí cuando quienquiera quisiera estaba provocando aquel ruido llegar hasta aquel lugar continuó corriendo por el pasillo de piedra alejándose de la escalera que llevaba de regreso al patio exterior y llegado al momento decidió que era mejor aminorar la marcha respiró profundamente no podía seguir corriendo de esa manera hacia adelante era muy posible que hubiera más peligrosa parte del que se encontraba a su espalda la puerta se abrió detrás de ella Jill se giró y alzó su arma y se quedó mirando horrorizada a la criatura que estaba allí era enorme con una silueta humana pero allí acababa el parecido estaba desnuda y carecía de genitales todo su cuerpo musculoso estaba cubierto por una piel parecida a la de los anfibios y de un color verde oscuro estaba tan inclinado sobre su espalda que sus brazos increíblemente largos casi tocaban el suelo y tanto las manos como los pies acababan con unas garras de aspecto muy afilado sus ojos pequeños de un color claro luminoso resaltaban en su liso cráneo reptilesco la extraña criatura giró a la cabeza y fijó su mirada en ella su amplia mandíbula inferior bajó y soltó un cuchillido agudo como jamás había oído un grito que llenó su mente de un terror letal Jill disparó y tres proyectiles incrustaron en el pecho de la criatura lanzándola hacia atrás el ser trastabilló y se desplomó contra la pared del túnel lanzando troferos aullidos abalanzó hacia ella impulsándose sobre sus poderosas piernas y con las garras extendidas hacia adelante dispuestas a agarrar y desgarrar su carne disparó una y otra vez mientras la criatura corría hacia ella y los proyectiles arrancaron trozos de carne e hicieron saltar el aire a chorros de sangre finalmente la criatura se desplomó en un par de metros de ella sin dejar de chillar y lanzando zarpazos con una de las garras en un intento por agarrarle las piernas un olor animal llegó hasta su nariz un olor que hablaba de lugares oscuros y una rabia salvaje demonios ¿por qué no se muere? Jill apuntó la vereta hacia la parte posterior del cráneo y vació el cargador continuó disparando mientras la carne verdosa se abría y los huesos saltaban astillados aun cuando las balas perforaron la masa pulposa y sonrosada de su cerebro ya no había más balas bajó el arma mientras todo el cuerpo le temblaba se había acabado la criatura estaba muerta pero había sido necesario casi un cargador completo quince proyectiles de nueve milímetros y los últimos siete u ocho a quemar ropa sacó el cargador vacío sin dejar de mirar al monstruo caído y metió un nuevo cargador en la vereta antes de fundarla sacó la escopeta Remington de la funda de su espalda y se sintió reconfortada por su peso y solidez ¿en qué demonios estaban trabajando aquí? parecía que los investigadores de Umbrella habían desarrollado algo más que un virus algo igual de letal pero con garras y puede que haya más como este jamás había tenido un pensamiento tan horrible Jigla agarró con fuerza la escopeta se dio la vuelta y comenzó a correr Grace y Rebecca recorrieron un largo pasillo de madera mirando alrededor a cada paso que daban de cada grieta o agujero de las esquinas entre la pared y el techo salía lo que parecía hiedra seca y muerta era una extensión de color hueso que recorría las planchas de madera como si fuera un gigantesco hongo parecía inofensivo pero después de lo que Rebecca le había leído acerca de la planta 42 Grace se mantuvo alerta y preparado para salir corriendo después de revisar todos los papeles del baúl Rebecca había encontrado un informe sobre una clase de pesticida que al parecer podía fabricarse en el punto 42 y que ellos denominaban impacto B se había llevado el informe consigo aunque Grace dudaba que llegara a ser útil lo único que quería era encontrar la salida y si podían esquivar aquella planta asesina mucho mejor la sala delantera había estado libre de cualquier ramificación de la planta aunque Grace no habría dicho que era una zona segura además de los dos dormitorios al lado de la puerta delantera habían encontrado una habitación de descanso bastante ominosa Grace había echado un vistazo en su interior y todas las alarmas internas habían saltado en su cabeza aunque no había descubierto el por qué no había ningún peligro visible lo único que había en la estancia era en la barra de un bar y un par de mesas sin embargo a pesar de la aparente calma del lugar Grace había cerrado rápidamente la puerta y ambos habían pasado de largo su instinto era razón más que suficiente para alejarse de allí se detuvieron delante de la única puerta que había en el largo y su inuso pasillo sin dejar de mirar de forma nerviosa la hiedra seca que había cerca del tejado Grace tiró del pomo la puerta se abrió una bocanada de aire húmedo y caliente surgió de la estancia mal iluminada con un fuerte aroma tropical solo que tenía una ligera nota desagradable como si fuera el hedor de la fruta pudrida Grace puso instintivamente a Rebecca detrás de él al ver que las paredes de la habitación estaban un poco temerosas estaban completamente cubiertas del mismo tipo de excreesencia vegetal que habían encontrado en el pasillo solo que en este caso aquella especie de hiedra mostraba un aspecto vivo e hinchado con un verde parecido al de la bilis del interior de la habitación surgió un ligero susurro como una leve sensación de movimiento y Grace se dio cuenta de que procedía de la propia planta de aspecto enfermizo las paredes temblaban con un extraño efecto óptico mientras las tiendas no dejaban de crecer y extenderse Rebecca intentó pasar al lado de Chris para entrar a este y este se extendió el brazo para detenerla ¿qué estás loca? creí que habrías dicho que esa cosa chupaba la sangre ella negó con la cabeza sin dejar de mirar la temblorosa pared llena de vida esta no es la planta 42 al menos no la parte en la que hablaba el informe la planta 42 tiene que ser mucho más grande y debe de tener mucha mayor movilidad nunca he estudiado mucha fitobiología pero según lo que dice el informe debemos buscar una tipo de angioesperma un follaje móvil se detuvo y sonrió nerviosa lo siento piensa en una gran planta bulbosa con llenas de 3 a 6 metros retorciéndose Chris sonrió bien estupendo gracias por tranquilizarme entraron en la gran habitación procurando no caminar demasiado cerca de las 6 y antes paredes había otras 3 puertas aparte de la que habían utilizado para entrar una estaba justo frente a la entrada y las otras estaban frente de la una de la otra a su izquierda donde la habitación se enchanchaba Chris se dirigió hasta la puerta así toda frente a la entrada seguido de Rebecca ya que probablemente era lo que los llevaría al exterior de aquel edificio la puerta no estaba cerrada con llave y Chris comenzó a empujarla para abrirla ¡Bam! la puerta se cerró con un fuerte golpe lo que hizo que ambos vieran un salto atrás al mismo tiempo que levantaban las armas a continuación oyeron una serie de golpes fuertes y deslizantes como si alguien al otro lado les estuviese dando patadas a las paredes pero los golpes sonaban por todos lados por arriba del marco de la puerta a ambos lados y por todos los rincones de la habitación contigua dijiste un montón de lianas ¿no? preguntó Chris a Rebecca y ella sintió bien creo que acabamos de encontrar a la dichosa y estúpida planta 42 se quedaron escuchando durante unos momentos y Chris pensó en la fuerza y el peso necesario para mantener cerrada una puerta de este mejante modo sin duda es más grande y más móvil que quizás está bloqueando la única salida de este lugar estupendo retrocediendo y regresaron a la zona abierta se quedaron mirando a las otras dos puertas la que estaba a su derecha tenía el número 002 encima del marco Chris sacó el llavero que había encontrado en el cajón y rebuscó entre las distintas llaves hasta encontrar la que tenía ese número abrió la puerta y entró con Rebecca pegada a su espalda a la izquierda había una puerta más pequeña que daba un lavabo silencioso y polvoriento la habitación era un dormitorio con un camastro una mesa escritorio y un par de estanterías no había nada de interés oyeron otra serie de golpes fuertes y apagados procedentes del otro lado de la pared más alejada y retrocedieron deprisa hacia la húmeda habitación de paredes y si antes Chris luchó contra la creciente certidumbre de que tendrían que enfrentarse a la planta si querían salir de allí no necesariamente puede que haya otro modo de salir de aquí ¿no? debe de haber tal como estaban teniendo las cosas no lo creía posible desde los tan valientes zombies que se echaban en el edificio principal hasta la carrera bajo la lluvia de serpientes cayendo de los árboles todas y cada una de las partes que habían en la residencia Spencer parecían diseñadas para que nadie la abandonara Chris dejó a un lado los pensamientos negativos mientras aproximaban a la última puerta de la sombría estancia pero aquellas ideas regresaron inmediatamente cuando vio un pequeño teclado verde adosado a un lado del marco de la puerta probó a abrir la puerta pero el pomo solo se movió unos milímetros era otro callejón sin salida ah es una cerradura de seguridad dijo suspirando no hay forma de entrar si no sabes el código secreto Rebecca frunció el entresejo mientras operaba detenidamente las pequeñas luces rojas encendidas encima de los botones numerados podemos ir probando hasta bueno pulsar la combinación correcta no Chris negó con la cabeza sabes las probabilidades que tenemos de dar por casualidad con la secuencia de números correcta se detuvo se quedó mirándola fijamente a continuación rebuscó en su bolsillo el llavero que había encontrado en la mesa de la entrada prueba con 345 dijo observando con atención a Rebecca mientras ella pulsaba obedientemente los números que le habían indicado vamos señor alias no me falles ahora el conjunto de luces rojas parpadeó y después se apagó una por una cuando la última lucecita roja se apagó oyeron un clic procedente del interior de la puerta Chris sonrió de oreja a oreja y empujó la puerta para abrirla y sintió que la moral se le venía al suelo cuando miró el interior de la pequeña habitación estaba llenada en aquel espolvorientos repletos de pequeñas botellas y retomas además un fregadero oxidado no era la salida que esperaba encontrar no no claro que no eso hubiera sido demasiado fácil Dios sabe que no podemos tenerlo todo tan fácil Rebete entró a paso ligero en la habitación se acercó a uno de los anaqueles y observó detenidamente las distintas botellas murmurando sus nombres mientras los miraba yosiamina anídrico dieldrina se giró hacia él ahora era ella la que sonreía de oreja a oreja Chris podemos matar a la planta ese veneno el impacto de es una fitotoxina y puedo mezclarla aquí si podemos llegar al sótano y encontrar la raíz de la planta Chris le devolvió la sonrisa entonces podremos destruirla sin tener que luchar contra esa condenada criatura ¿no? Rebeca en verdad eres una genio ¿cuánto tiempo necesitas? 10, 15 minutos a lo mucho los tienes quédate aquí volveré lo antes posible Rebeca empezó a bajar las botellas de los anaqueles al mismo tiempo que Chris cerraba la puerta y comenzó a recorrer al trote el camino que lo llevaría hasta el pasillo que se encontraba más allá de las susurrantes paredes de color verde oscuro iban a derrotar a aquel lugar y cuando lograran salir de allí Umbrella se las iban a apagar todas juntas Barry estaba de pie al lado frío del cuerpo de Enrico con el mapa de Wesker arrugado en un puño Jill ya no estaba para cuando había regresado al lugar pero en lugar de ponerse a buscarla se había quedado allí paralizado incapaz siquiera de apartar la vista del cadáver de su amigo asesinado es culpa es culpa mía si no hubiese ayudado a Wesker a salir de la casa todavía estarías vivo Barry se quedó mirando con tristeza el rostro de Enrico se sentía tallando de vergüenza y culpabilidad que ya no sabía qué hacer si sabía que debía encontrar a Jill que debía mantenerla alejada de Wesker mantener a su familia a salvo pero aún así no podía alejarse del cadáver su mayor deseo en ese momento era poder explicarle a Enrico lo que había ocurrido hacerla entender por la situación que había llegado a este punto tiene a Katie y a las niñas Enrico qué otra maldita cosa podía hacer qué otra cosa puedo hacer sin obedecer sus órdenes el miembro del equipo bravo se quedó mirándolo con unos ojos fijos y ligeramente velados unos ojos que ya no veían no mostraban acusación alguna ni comprensión ni nada de nada incluso si Barry continuaba ayudando al capitán ni todo lo demás salía como se suponía aún así Enrico Marini continuaría muerto y Barry no sabía cómo podría vivir sabiendo que él era el responsable de eso el eco de unos disparos resonó en los túneles de muchos disparos Gio Barry giró la cabeza de repente su mano se dirigió inmediatamente al sinfundar su arma aquellos disparos lo hicieron ponerse en movimiento cuando la rabia le recorrió el cuerpo solo cabía una explicación Wesker había encontrado a Gio Barry comenzó a correr abrumado por la idea de que otro miembro de los Stores muriera a manos del traidor al mismo tiempo furioso por haber creído las mentiras del capitán la puerta que se encontraba justo delante de él se abrió de golpe estampándose contra la pared y Barry se detuvo en seco todos los pensamientos que tenía sobre Wesker Enrico y Gio desaparecieron de repente al ver la figura encorvada que tenía delante su mente no podía comprender lo que veía sus asombrados ojos le suministraban retazos de información al cerebro información que no tenía sentido piel verde ojos penetrantes de color naranja carras aquello huyó y un grito horrible y agudo se escuchó en todo el lugar y Barry dejó de pensar automáticamente apuntó y apretó el catillo y el aullido se convirtió en un gemido corgoteante cuando el pesado proyectil destrozó la garganta de aquel ser y lo arrojó al suelo la criatura agitó salvajemente los brazos mientras la sangre emanaba a grandes borbotones de todavía humeante acujero Barry vio varios crujidos como el de huesos al romperse y vio más sangre que salía a borbotones de los puños de la bestia cuando sus largas y gruesas garras se partieron contra la pared de la roca Barry se quedó mudo mientras observaba a la criatura que continuaba moviéndose violenta y espasmódicamente respirando a través de la burbujante herida como si todavía estuviera intentando aullar aquel disparo tendría que haberle arrancado el cuello separándoselo de la cabeza pero tardó otro minuto largo en morir sus frenéticos movimientos fueron reduciéndose de forma gradual a medida que la sangre salía a chorros y la debilitaba finalmente dejó de moverse y al fijarse en el enorme charco que se extendía a sus pies Barry se dio cuenta de que se había desangrado hasta morir y que no había perdido la conciencia en ningún momento ¿qué mierda es lo que acabo de matar? ¿qué mierda? otro aullido muy semejante al lanzado por la criatura que acababa de matar resonó en el túnel exterior y el húmedo aire se vio inundado de horror cuando él se añadieron un segundo y después un tercero aquellos gritos animales se elevaron en tonos a convertirse en algo furioso y antinatural los aullidos de unas criaturas que no deberían de existir sobre la faz de la tierra Barry metió unos dedos temblorosos en la bolsa colgada del cinturón donde guardaba la munición y sacó unas cuantas balas para recargar el revólver mientras rezaba con la esperanza de disponer suficientes proyectiles y para que los disparos que había oído no fueran la última resistencia de Jill Valentine y para que se haya